Lunes 29 de junio, en vivo y en directo, la imagen de lo que sucede en las calles tras las intensas precipitaciones que aún caen sobre Santiago y gran parte de la zona central del país. Pablo Yutronich y Joaquín Salazar, nuestros periodistas, están en la calle. A la izquierda de la pantalla de Pablo Yutronich. Pablo, específicamente, ¿en qué sector te encuentras y cuál es la situación que has podido observar desde la calle? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Sí, estamos camino a Melipilla, comuna de Maipú. Y claro, tuvimos una mañana que no veíamos hace años, como se dice. Llovió a la antigua durante las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ya a la 1 de la tarde bajó un poco la intensidad de las precipitaciones, muchachos. Hasta ahora, hasta ahora, no está lloviendo acá en la comuna de Maipú, muchachos. Pero llovió harto, harto. Ha caído bastante, bastante agua a la 1 de la tarde, 1 y media. El intendente Felipe Guevara hizo el balance de lo que ha ocurrido acá en la región metropolitana. Y les digo, de inmediato, son 31.000 familias que se han visto afectadas, que no están sin suministro eléctrico. Bastantes casas anegadas, muchachos. Eso es súper importante que ha sido la noticia durante la mañana. En la mañana principalmente se han visto casas inundadas en las comunas del Bosque, Maipú, Cerro Navia, Pudahuel, alcantarillas tapadas. Problemas que comúnmente vemos cuando las lluvias azotan nuestra ciudad. Y claro, se han visto casas que la verdad han estado anegadas, inundadas. Una lluvia que cabe destacar para la gente de regiones que no está viendo. Que claro, no se ha visto afectadas solamente a la región metropolitana. Esto ha sido, este sistema frontal ha azotado desde la región de Atacama hasta la región del Bío Bío. Gran parte del país, muchachos. Y un dato a destacar, que no es menor. Este mes, el mes de junio, que ya se nos va, ha sido el mes más lluvioso de los últimos 10 años. Y la lluvia, las precipitaciones podrían volver ya el día miércoles. Lo dijo también el Intendente Guevara hace un rato. Nosotros estamos acá con cuidado, Jorge Peralta al volante, manejando despacio. Porque hay bastante todavía agua en las calles. Muchas avenidas colapsaron acá en la región metropolitana. Producto de las precipitaciones que se extendieron, como les dije, desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Ahora, cuando ya son las 3 con 57, no está lloviendo con intensidad acá, por lo menos en la comuna de Maipú. Sí. Eso es la izquierda de la pantalla con la voz de Pablo Ullutronich. A la derecha vemos Gran Avenida, que se encuentra, la verdad, completamente inundada. Es Gran Avenida navegable. Estamos conectados ya con la Juli. Estamos conectados con Germán y con la Connie aquí en el estudio. ¿Cómo están, equipo? Los saludos. Y también podemos, entre todos, revisar lo que estamos viendo en pantalla. Juli. Gracias, Edu. Bien impresionantes las imágenes que hemos visto durante este día. Desde Atacama a la región del Bío Bío. La ONM ya declaró la alerta roja en la provincia de Valparaíso por las lluvias que han dejado derrumbe y socavones. Hay un canal que se desbordó en la Comuna del Bosque y que afectó a 100 casas. En Santiago hay más de 31.000 hogares sin energía. Y a esa imagen que nos muestra Joaquín Salazar, solo le falta el clásico triciclo para cruzar la calle a 100 pesos. Exactamente. Es un viaje en el tiempo, se imagina. Gran Avenida, una vez más, completamente navegable. Joaquín Río. ¿Joaquín nos estás escuchando o no? Nos escucho. ¿Joaquín? Bueno, aprovecha. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te estamos escuchando, Joaquín. Y me gustaría preguntarte, tú que también te estás deslizando por distintos lugares de Santiago, ¿qué pasa con los pasos bajo nivel? Porque estamos acostumbrados que son los primeros siempre en colapsar y las declaraciones que dio el director de la ONEMI habla de que hay algunos que están con problemas de anegamiento, como es en Lo Espejo, en Walker Martínez. Si es que tú has pasado por algún paso nivel, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Y claro, hay algunos pasos niveles que han mostrado algunos problemas. Nosotros no hemos pasado todavía por alguno que presente mayores problemáticas. Estuvimos por acá, uno cercano, en Avenida Lo Valle. Y más que nada era barro, ya había pasado la peor parte. En este momento, como pueden ver en las pantallas, estamos en el paradero 18 de la Gran Avenida. Y está totalmente lleno de agua. Es una verdadera laguna lo que está ocurriendo en este paradero de la comuna de San Miguel, paradero 18 de la Gran Avenida. Lleva un poco rato acá y todavía no se nos ocurre cómo una persona podría cruzar la calle, por ejemplo, si no tiene un equipamiento especial, un triciclo, decían ustedes. Quizás botas especiales también, pero cruzar acá parece algo imposible realmente. Hacerlo sin mojarse. Germán, ¿cuánta agua ha caído específicamente aquí en Santiago? Sabemos que todavía restan 20, 23 milímetros por caer, pero cayó harta agua, como hace mucho tiempo no veíamos en la región metropolitana. Sí, este es un sistema total gigante que está afectando desde Atacama hasta el Vivo Vivo. Y en Santiago hasta la una de la tarde, que es más o menos la hora en que paró de precipitar, cayeron 31 milímetros. Se anuncian, se anuncian... Germán, perdóname, perdón la interrupción, Germán. No sé si me estás escuchando, pero me dicen que tenemos un problema. Tenemos un problema técnico con Germán. Me dicen que... No sé si estás escuchando al aire o si me escuchas, Germán. Ahora sí, Germán, te repito la pregunta. Aparte de nuevo, por favor, teníamos un tema técnico. Dale. Sí, te decía que este era un sistema frontal gigantesco que abarca desde Atacama hasta la región del Vivo Vivo. Y en Santiago hasta la una de la tarde habían precipitado 31 milímetros. Se anuncian otros 20 milímetros hasta las 9 de la noche. Es decir, en lo que queda de la tarde, del día de hoy, podrían caer otros 20 milímetros de forma dispareja en algunos sectores de la región metropolitana. Llevamos ya cerca de 100 milímetros en lo que va del año. Para un año normal son 150. Pero sin duda que esto es positivo para la sequía. Pero lo malo fue es que llovió mucho en un periodo corto de tiempo. Fueron 30, 31 milímetros en un espacio de 8 horas. Lo que evidentemente provocó estos anegamientos, como vemos ahí en la Gran Avenida. La situación en Vicuña, Maquena. Mira la imagen de Pablo Jutrunich a la izquierda de la pantalla. Al fondo se alcanza, ellos van hacia Melipilla. Hacia la costa se alcanza a ver un poquito de claros de sol. Hay algo de nubosidad que se quiebra ahí. Hay anunciado por parte de la Dirección Meteorológica tormenta eléctrica aquí en la región metropolitana de Santiago. Vamos a tener algún tipo de actividad eléctrica. Y ojo, que siempre vienen acompañados de precipitaciones intensas, incluso dependiendo de la temperatura, hasta de granizos, como sí se dio en la región de Valparaíso. Yo creo que está la tarde ideal, Juli, para tener un termito al lado, servirse un cafecito y estar haciendo el programa, ¿no? Oye, ¿cómo es que adivinas? Estaba haciendo exactamente eso, querido Edu. ¿Cómo te conozco? ¿Se escuchó? No, te miré en el prehíbo. ¿Se escuchó? Que me estaba haciendo un cafecito. No, es que hace frío. Además, Edu, porque las temperaturas van a descender y lo que me preocupa a mí, por lo que tú anuncias de las tormentas eléctricas, es la condición del viento en la tarde en la región metropolitana. Porque ya hay 31.000 personas afectadas con el corte de luz sin energía y el intendente de Santiago ya hizo un llamado a todos aquellos que tengan problemas a denunciar esto porque la misión de quienes prestan este servicio es dar el servicio. Entonces, como que de alguna manera lo que está anunciando es que por el viento, por las lluvias, podrían venir más cortas de luz en la región metropolitana. Es muy probable que a partir del viento que va a empezar a soplar en la región metropolitana, en la mañana en el sector norte de Santiago algo se alcanzó a percibir pero vamos a tener vientos de hasta 40 kilómetros por hora aquí en Santiago, aquí en la región metropolitana y sabemos que cuando ocurre un poquito de viento en Santiago al tiro se complica todo. ¿Cuál es el panorama que ve un experto en esta materia? Cristian Salazar, geólogo. Te saludamos. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto saludarte. Hola, buenas tardes. Amigo mío. Hola, Cristian. ¿Cuál es el panorama que se viene para las próximas horas? Sabemos que han caído 31 milímetros en Santiago, que la costa ha sido mucho más intenso en Viña del Mar, en Concon, en San Antonio, hacia el Maul, hacia el Bío Bío también. Talca, no se puede creer. Pero aquí en Santiago queremos saber qué es lo que nos espera y sobre todo respecto del viento y las tormentas eléctricas. ¿Qué es lo que has podido ver tú? Claro, bien, como bien decía Germán, han caído 31 milímetros a las 13 horas y se espera que caigan de día 20 milímetros más hasta el final del día cuando ya termine este frente. Y por lo próximo se espera que en las regiones costeras, principalmente desde la región del Bío Bío, la zona de Concepción, hasta la ciudad de Coquimbo, en la zona costera y cordillera, la costa misma, litoral y cordillera, la costa, hay entormentes eléctricas. Y además en la precordillera de las mismas regiones, precipitaciones de nieve. Es el panorama que viene, o sea, más o menos continúa el panorama de lo que hemos tenido desde la madrugada hasta ahora y se suma el factor de las tormentas eléctricas y a las precipitaciones de nieve más o menos sobre los 1.200, 1.400 metros sobre el nivel del mar en la precordillera de la zona central, dígase desde la región de Coquimbo hasta la altura de Concepción más o menos. Eso, Cristian, me gustaría preguntarte porque, bueno, la verdad que la cordillera está bastante nevada, pero en un momento como tendió a abrirse un poquitito y se ve que está nevado hasta bien abajo. La isoterma, al menos en la región metropolitana, ¿tienes conocimiento desde a qué altura fue y si es lo habitual, si es que está bien, cosa de que no haya riesgo de algún alud? Sí, bueno, dentro de la zona central la isoterma cero está variando más o menos 2.000 metros, lo que es 0.0, así, grado cero, pero la precipitación de nieve generalmente cae ya cuando hay 2 grados Celsius, eso es lo normal que cae a veces nieve, por eso tenemos en zona ya en el cajón del Maipo de que ha caído nieve y si bien eso es favorable, disminuye los riesgos de que haya algún tipo de aluvión o similar, lo que no quita de que hayan remociones en masa locales, de que cedan algunas laderas de cerro, laderas de camino, zonas inestables, quebradas, de que se han cargado más de agua y de que puedan desestabilizar el terreno para que se generen, digamos, desprendimiento de tierra y agua local. Eso es lo más probable que pueda ocurrir, no así con esta conjugación del isotelma cero de que ocurran aluviones de mayores envergaduras por las grandes quebradas. Yo creo que lo que podría ocurrir sería algo muy local o puntual. Juli. Cristiano, te quería preguntar por lo que viene también en los próximos días, por lo menos lo que dicen los teléfonos es que va a llover el miércoles, el viernes, el sábado y ha llovido muchísimo en poca cantidad de tiempo y el suelo ya está como saturado. ¿Cómo se ve ese panorama? De hecho, sumando a tu pregunta y complementando la de Connie, sí es probable también por la cantidad de agua, de hecho, en la región de Valparaíso, que es la más poblada, pero digamos desde el Maule hasta la región del Valparaíso, han caído más milímetros, de hecho, 60, 80 milímetros, han caído en este corto periodo de horas, son más o menos 12 horas de que han tenido este nivel de precipitaciones y ahí hay más probabilidades de que ocurran desprendimientos de remociones en masa, desprendimiento de terreno, agua con barro, etcétera, eso va a ser muy probable, sobre todo al Valparaíso que es mucho más inestable. En base al panorama de los siguientes días, claro, es muy probable de que ocurra una saturación y aumenta las probabilidades de riesgo, eso es sin duda, el frente que viene el día miércoles es mucho más débil, no tiene la categoría escuchada hoy día la dirección meteorológica de un sistema frontal tal como el que tenemos hoy día, pero el que arriba el día viernes tiene las mismas características del que estamos viviendo entre la noche y hoy día y que incluso se va a proyectar entre el viernes y la noche ya pasando el sábado y domingo, eso es lo que está indicando la dirección meteorológica, entonces ahí sí se aumenta el riesgo con esta condición, de hecho ya a fines de la semana pasada un equipo del Cerna Geomini y la dirección de agua estuvieron volando en la zona precordillerana de Santiago para ver cómo estaba la situación más que nada en base al agua caída para ver si se había generado alguna inestabilidad en algunas zonas se habrían ocurrido desprendimientos menores para poder evaluar si eso con las lluvias que caían entre ayer buena noche y hoy día podría generar una mayor envergadura para poder tomar medidas preventivas aparentemente no hubo desprendimientos de mayor significancia en la precordillera de Santiago por el tema de la cantidad de población que circunda en la precordillera de Santiago es que se hace mucho más vulnerable en estos casos ¿qué significa alerta roja Cristian? ahora Cristian ¿quién pregunto? es lo mismo en realidad ¿qué significa alerta roja? claro en la práctica ¿se activa algún protocolo especial? ¿se libera algún fondo monetario? ¿se despliega algo? ¿qué significa? hay diferentes etapas basémonos principalmente en lo que dice la ONEMI la ONEMI tiene la categoría de verde amarillo y roja la verde es principalmente cuando se aproxima algo que está en desarrollo principalmente este tipo de alertas que van a cambiar de categoría en Chile se están dando principalmente con eventos meteorológicos o con eventos volcánicos de que se pueden monitorear y se pueden saber bien antes cómo puede venir un panorama luego ya cuando está instalada una cierta condición y que está en desarrollo se pasan a estas alertas amarillas y se siguen observación incluso pasa la naranja después la roja ya la roja generalmente cuando ya se desató es una decisión bastante compleja poder tomarla lo que significa evacuación de personas bueno recursos eso sin duda eso está catalogado estatalmente pero despliegue de personas rescate movilización albergues etcétera ya sea meteorológico evento climático evento volcanológico evento sísmico incendios forestales eso sí la ONEMI se mejoró 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 sus protocolos y sus cadenas de y cuándo y cómo se toman las decisiones frente a qué factores lo mejoró bastante después de Chaitén 2008 el terremoto en 2010 los grandes incendios que ocurrieron en la zona central hace un par de años ha ido mejor cada vez después de cada evento desastre natural por decirlo o socio natural se mejoran y se realizan estos protocolos Cristian queremos compartir contigo con todo el público que nos está viendo esta hora de la tarde nos tiene una imagen aérea de Santiago en el que se ve un preocupante aumento en el caudal del río Mapocho la imagen es súper clarita respecto de cómo ha aumentado su caudal un río que hace semanas atrás comentábamos aquí en el programa contigo la Juli oye que poca agua atrás del Mapocho el Mapocho se está secando había partes donde no corría agua nada estaba seco y ahora de lado a lado y esta imagen se replica en cada río en cada estero en cada cauce de agua en toda la zona central del país hay algunos que se han desbordado simplemente en la región del Maule en la región de Valparaíso también en el estero de Reñaca por ejemplo pero aquí el Mapocho que cruza Santiago de lado a lado está está bien bien preocupante si sigue cayendo agua ¿eso no corre riesgo de desbordarse en alguna parte Cristian? Mira lo bueno es que producto de los desbordes que ocurrieron en los años 80 el río Mapocho se tomaron varias medidas de contenciones fluviales para el mismo río si algunos recordamos de hecho se colocaron barreras fluviales desde la altura de las conde la dehesa perdón lo armeché hacia abajo y quedó bastante bien encausado pero en base a las precipitaciones que están indicando de cuánto puede caer yo creo que el panorama se va a mantener más o menos similar va a subir muy poco la cota y puede haber una pequeña tendencia a la baja ahora hay que ver cómo viene el próximo frente el del día viernes ese me preocupa un poco más cómo viene el panorama en relación al de hoy día porque ya es una sumatoria de ahora por otro lado es lo natural que debería ocurrir con el río Mapocho dentro de un año invierno tendiendo a la normalidad yo creo que hoy día ya por lo que he visto un poco lo que ha indicado la dirección meteorológica se han pasado los niveles de precipitación el año pasado Juli lo que pasa es que estamos viendo unas imágenes que son realmente impresionantes nosotros lo hemos comentado con anterioridad lo seco que estaba el Mapocho daba pena o sea no alcanzaba habían partes que era una sequia seamos honestos era una sequia y ver estas imágenes son realmente impresionantes y nos recuerdan lo que pasó el 2016 cuando se salió el Mapocho especialmente afectando la comuna de Providencia se metió a edificio dejó la escoba literalmente y en esa época estaban haciendo algunos trabajos de la costanera norte y habían hecho como una medida de contención pero no para la cantidad de agua que cayó ¿qué hace que hoy día no estemos frente a ese nuevamente ese escenario? Sí mira tú lo dijiste muy bien creo que fue un error más técnico producto de unas obras temporales que estaban de hecho tengo entendido por lo que recuerdo la época de que la dirección meteorológica les dijo que venían estas precipitaciones que tenían que tomar medidas pero algo pasó ahí bueno y se conoce lo ocurrido pero mira ese es el clásico problema ocurre tanto en Chile como en Europa con ciudades bien urbanizadas en este caso el Mapocho está bien encauzado digamos dentro de lo que significa una urbanización y todo este tipo de contención y barreras fluviales que se diseñan en las ciudades para los ríos conocen hasta qué nivel la dirección de obras públicas el Ministerio de Obras Públicas con la Dirección General de Agua saben hasta qué cota con cuánta fluviosidad cuántos milímetros de aguas caídas al día ellos saben esos datos aguanta los caos en los ríos en este caso el Mapocho antes de que se desborde esos cálculos están hechos ya de que las obras generales posteriores las que se hicieron perdón previamente se hacen sabiendo hasta qué nivel con cuánta agua caída en X hora puede aguantar o se puede desbordar eso sí lo pueden saber previamente y Cristian cuando comenzamos aquí el programa Pablo Jutronich nos contaba que este junio había sido el más lluvioso en los últimos 10 años entonces me gustaría saber si esto responde algo porque hoy día estamos en una fase neutra tengo entendido que no estamos ni en niño ni en niña veníamos de una sequía de 10-20 años entonces ¿esto es un hecho aislado o qué podría significar? yo creo que van a venir pronto estudios de qué ha pasado con estos últimos 10-15 años lo que sí yo no lo veo como un fenómeno atípico sino que más bien lo ocurrido hasta el año pasado era un fenómeno fuera de la normalidad producto de la crisis hídrica y el calentamiento global eso es claro lo que estaba ocurriendo hasta el año pasado estos 10 años de sequía de crisis hídrica es producto del cambio climático y regiones mediterráneas como la zona central de Chile son las más afectadas en diferentes partes del mundo de hecho por ejemplo hacia el sur de Chile Coyhaique u otros lugares ya casi no estuvo nevando en el invierno algo que era muy común hoy día ya está ocurriendo y yo creo que se está retomando tal vez una curva de tendencia a la normalidad casi siempre todos estos datos y estudios se sacan en X rango de tiempo así yo creo de que pronto una vez terminado el invierno la dirección meteorológica tiene los datos día a día pero son los otros estudios los de carácter climatológicos los que van a decir cómo va esto pero la tendencia global es de que probablemente estamos en una pequeña ventana que nos está beneficiando pero si vamos a ver la curva de qué ocurrirá 20 años 30 años más vamos tendencia a una crisis hídrica sin lugar a dudas a una exacto pero este es como un veranito de San Juan que agradecemos muchísimo sobre todo tomando en cuenta que el año pasado hubo 4 días de lluvia con suerte en la región metropolitana o sea fueron 4 lluvias contadas que fueron poquitas horas pero de mucha agua y sería ahora ya parece que tenemos un invierno más normal a lo que estábamos acostumbrados estamos viendo el preocupante aumento del caudal del río Mapocho imágenes de carabineros de Chile que nos concedieron muchísimas gracias pero queremos saber qué está pasando en las calles y para eso tomamos contacto de inmediato con Pablo Jutrich Pablo ¿dónde estás? ¿qué tal muchachos? ¿cómo están? miren yo me encuentro acá no sé si estoy en una piscina en una laguna en un río porque de verdad muchachos si ustedes pueden ver las imágenes son impactantes son sorprendentes yo estoy acá en el paradero 26 de la gran avenida comuna de la cisterna y este es el panorama la verdad hay bastante bastante agua de hecho en este sector la calle está absolutamente anegada miren por favor cómo pasan los vehículos tienen que pasar tienen que pasar demasiado demasiado lento pero la verdad muchachos este sector está lleno de agua como les dije ahora al principio del despacho parece un río parece una piscina miren yo voy a bajar ahora a la calle para que ustedes dimensionen la gente de sus casas sepan un poco cuál es la profundidad en la que estamos en este momento miren con cuidado Pablo no no deja no deja de ser obviamente acá estamos con cuidado los autos están pasando muy lentos se están movilizando de manera muy lenta pero la verdad este sector del paradero 26 de la gran avenida estamos en la comuna de la cisterna está totalmente anegado de verdad parece un río este sector muchachos Pablo y lo bueno es que menos mal que estamos en una cuarentena en pandemia hay mucho menos gente que lo normal en las calles porque si no sería el festival del automóvil en pana que hubo mucho city car que en la mañana sobre todo cuando las calles estaban con más agua todavía quedan en pana porque se les tapa el tubo escape el sistema de combustión interna necesita por donde eliminar los gases se tapa con agua y chao entonces si usted va a pasar por ahí pase con el auto aceleradito para que la misma emisión de los gases haga que el agua salga si no se va a quedar tirado hay que entrar enganchado como decía un amigo Juan hay que entrar en primera lentito pisando un poquito el freno para poder acelerar sin que el auto se te vaya entonces hace el mix acelerador y freno acelerador y freno para que el tubo escape elimine el agua se te mete el agua te abogás hay muchas veces por ejemplo lo veíamos esta mañana lo que pasó en Talca que entró el agua a un estacionamiento donde habían más o menos 30 autos estacionados de un edificio ¿qué es lo que pasa si te entra agua por el tubo de escape? no parte nunca más el auto tenés que desarmar el motor tenés que desarmar el sistema de escape y si te entra agua el motor entero es de verdad un cacho ¿por qué? porque los motores son de combustión interna o sea eliminan gases tiene que tener por donde eliminar como otro amigo mío entonces si no si no se ahogan y no tenés por donde el auto no va a partir por ningún motivo yo sabía que el traje verde con las botas este año se iba a pagar y Pablo y tú nos está mostrando en vivo en directo mira como el agua llega hasta media canilla estamos hablando de 40 centímetros en un sector donde el agua debiese correr con mayor facilidad la juri con Cristian de Salazar hablaban de la dirección meteorológica oye meteochile.gov.cl hay un banner de climatología y ahí tú puedes ver comuna por comuna entretenganse hoy día en un día que están en la casa quieres saber cuánta agua caía normalmente no sé en viña del mar ya listo tú te metes ahí con tus hijos le muestras cuánta agua caía cuánto ha caído hasta el momento cuánto cae en un año normal es súper entretenido para los que les gusta un poquito la estadística hidrológica si tú quieres y Pablo tengo Cristian sigue Cristian sigue ahí al otro lado Cristian me gustaría preguntarte una cosa si es que la tierra llevamos 10 años de mucha sequía ¿verdad? entonces la tierra va perdiendo su capacidad de absorción o sea ¿por qué te lo pregunto? porque hoy día claro ya han caído más o menos 30 milímetros pero vemos ahí un verdadero río entonces ¿pierde esa capacidad la tierra en estos 10 años que no ha llovido mucho? sí bueno esa pregunta es bastante interesante ya de que se tiende a pensar eso de que la tierra el sedimento la roca puede perder esa propiedad pero eso está dado principalmente por la composición química que tenga el suelo el sedimento la roca de acuerdo a la mineralogía hay minerales hidrófobos hidrófilos o sea minerales de que absorben agua o repelen agua y además dentro de los sedimentos o la roca en sí hay porosidad y microporosidad y que pueden estar conectados o no conectados permeabilidad impermeabilidad hay una serie de factores pero está dado principalmente por la física y la química de los sueles y la roca y no guarda una relación si en el último tiempo ha caído agua o no va más relacionado con propiedades físicas previas y con posición química previa ya perfecto clarísimo Germán Germán tenía una pregunta Germán quiere decir algo Germán calle El Rodeo también hay un panorama similar en Recoleta para qué decir calles que habitualmente se transforman en río cuando llueve gran cantidad en pocas horas y esto ha pasado año tras año gobierno tras gobierno no es algo de ahora en definitiva no han tenido una solución hace ya bastantes décadas y son imágenes que lo que pasa es que no las veíamos hace muchos años porque no había llovido prácticamente en la región metropolitana Connie Edu ¿te acuerdas Juli hace un tiempo un año o dos años que se hizo una pauta muy grande gubernamental para explicar todas las inversiones que se han hecho en Santiago en la última década y decían en tal parte que antes se inundaba ya no se pasa eso porque bla bla bueno hoy día hoy es la gran prueba hoy día hay que revisar esos lugares clásicos y lo otro es que la lluvia amane un poquito pero tiende a volver un rato más va a seguir precipitando Juli así es Edu mira ahí estamos viendo las imágenes de Pablo Jutroich aparentemente el agua alcanzó niveles bastante superiores y logró ingresar a ciertos locales en donde vemos que sus trabajadores están haciendo lo posible por sacarlo Pablo yo no sé si tú puedes conversar con ellos con los famosos sacos de tierra y de arena que veíamos tantas veces los 80 los 90 bueno volvieron nuevamente no es que la ciudad haya mejorado sino que faltaba lluvia nomás claro lo insólito muchachos como decía Germán que esto se repite año tras año lamentablemente o sea lo que pasa que ahora claro cayeron 31 milímetros en un periodo muy corto de tiempo de las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde comentarle antes de hablar acá con los muchachos de esta farmacia uno desea cruzar la calle el agua me llegaba más arriba de la canilla la verdad esto es un río es una piscina lo que se ve acá en el paradero 26 de la gran avenida hola buenas disculpe hola buenas disculpe una consulta podría hablar con alguien acá de la farmacia amigo ahí le estamos preguntando a alguien para poder hablar con oye Pablo hola que tal buenas ahí viene dime dime lo increíble es que el sol que te está pegando además o sea estamos siendo testigos del quiebre de la nubosidad como está entrando el sol y esto va a generar tormenta eléctrica en los próximos minutos Cristian nos puede proponizar más Pablo ¿con quién estás? si de hecho está saliendo el sol yo ya no entiendo nada muchachos acá hay un está negado inundado sale el sol ya no entiendo nada amigo estamos viendo que acá la farmacia le entró agua se inundó ¿qué pasó? porque acá vemos que hay una piscina en el 26 de la gran avenida así es mira esta es una situación que se repite año a año de hecho es algo que con los vecinos y los locatarios que están acá en el sector siempre lo hemos comentado no entendemos por qué la municipalidad no hace una inversión como corresponde un saneamiento de agua lluvia como la gente esto es a lo largo de varias cuadras que sucede siempre lo mismo y los afectados siempre somos los mismos entonces ¿tu nombre cuál es? Felipe Felipe Soto oye Felipe ¿a qué hora pasó? ¿a qué hora se le entró el agua a la farmacia? si nos puede contar un poco cómo fue la mañana aquí fue la más problemática justamente fue en la mañana la intensidad de la lluvia acá fue tremenda y claro bueno si quieren pasar después acá pero no llegó al baño a la cocina a la oficina que tenemos también nosotros se me dio para adentro entero 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 y como tú ves acá la pendiente está hacia el local mira cómo pasan las micros y algo que no lo podemos evitar todos los años ya me dieron a la municipalidad vino alguien porque en algunas comunas donde las casas se han inundado o sea han negado ha llegado personal de la municipalidad de personalidad de la municipalidad con motobomba con maquinaria ¿ha llegado alguien a este sector? no nadie de hecho llamó de hecho mi cuñada llamó hace un rato que pasa con la motobomba y nos dice que tenemos que seguir esperando a todo esto mira Felipe si me puede acompañar es impresionante para mostrar la imagen muchachos de cómo sacan el agua y tú Felipe me dices que el agua llegó hasta el baño adentro de la farmacia adentro toda la totalidad de la farmacia está con agua y entendemos que una farmacia igual no puede estar en estas condiciones para poder recibir mañana a la gente Edu y lo que tú decías es cierto ahora afortunadamente producto de la parentera no hay tanta movilización no hay gente en la calle imagínate si hubiese una congestión importante en un día común y corriente esto sería aún más caótico sería tremendo y como es año a año a uno le molesta que no se tomen soluciones o hay que esperar que venga una lluvia de verdad a la antigua para que alguien tome alguna medida eso el 26 de Gran Avenida corresponde a qué comuna Pablo o si el vecino lo tiene más claro qué comuna es nosotros estamos en la comuna de la Cisterna para ver el 26 de la Gran Avenida nosotros estamos acá para que la gente que nos está viendo en la casa se acerque a la Copec ¿no Felipe? Exactamente a media cuadra de la Copec estamos acá a media cuadra de la Copec y tú Felipe me decías que esto es de todos los años ¿tú hace cuánto tiempo tiene esta farmacia? hace dos años tenemos esta farmacia igual obviamente cuando nosotros buscamos el arriendo del local nos encargamos de preguntar y efectivamente nos decían que había inundaciones pero no nos imaginábamos que a este nivel de problemático que podría ser es impresionante muchachos la imagen de acá del paradero 26 de Gran Avenida es una piscina no hay otra palabra para definirlo es un río si mira un mensaje al alcalde Santiago Rebolleo el alcalde de la Cisterna que está tirando una vuelta si puede que mande algún equipo hay que sacar ahí motobombas para poder liberar eso porque va a caer más agua uno ve solcito en el móvil pero va a caer más agua Jairo me gustaría está Jairo en la cámara ellos son inseparables Pablo y Jairo Jairo sería posible que nos pudieran mostrar cómo está el cielo porque uno ve sol pero en la mayoría de las partes está tapada además lo que nos contaba Germán que todavía falta que caigan entre 10 y 20 milímetros en lo que queda hoy día de día lunes entonces ese sol como que se abrió una pequeña ventanita soleada pero el cielo está tapado mira ah mira ahí se ve el cielo azul y eso va a ser por un rato nomás Edu Pablo para cerrar porque les muestro el mapa satelital y se ve el mismo el mismo orificio por donde entra el sol díganme Pablo sí no como les digo está raro todo el día porque claro ha caído una lluvia intensa durante la mañana pero se ven claritos se ven claritos de sol rayitos de sol en el cielo precisamente pero claro quedan todavía que caigan 20 milímetros y se espera una tormenta eléctrica entonces la verdad que uno ya no entiende ya como se están desarrollando y como está sucediendo todo esto porque ha caído una lluvia pero hay rayos de sol se espera que caiga aún más agua y se espera también una tormenta eléctrica así que está bastante extraña la cosa te voy a mostrar rayitos de sol de Lola Chile porque se están generando ese que es la nubosidad lo tenemos aquí en el mapa Ventus Sky que muestra de Coquimbo hasta el Bío Bío como hay precipitaciones tanto en costa como en Bahía y como en Cordillera y mira lo que pasa aquí en Santiago en particular si es solo Santiago si ustedes pudieran hacer un zoom van a ver que en el sector centro de Santiago de norte a sur mira ahí buenísimo mira ahí ahí hay un claro ahí hay un clarito todo esto es un clarito y por ahí entra entran los rayos de sol que a esta hora de la tarde ya empiezan a descender además de manera muy perpendicular todo el resto está con precipitaciones en Los Sands de San Felipe yai yai salud yai yai los dos días se me sintieron porque no lo nombramos y juega lambas en el sector del sur Mayoco Puente Alto Buin oye me dicen que en Talagante caía el agua la tiraban con balde una locura bueno todo lo que ustedes están viendo en pantalla es parte de este sistema frontal que nos está afectando y que está presente todavía aquí en la región metropolitana vienen tormentas eléctricas vienen desde dónde y hasta dónde cuánta agua falta por caer mira a ver viña del mar habían imágenes de solcito el cielo se puede cerrar perfectamente y puede volver claro viste había un clarito de sol puede caer perfectamente más agua y ojo que en viña cayó con intensidad el estero de reñaca se desbordó hacia el sector de Balmacea en Santo Domingo en San Antonio en la costa va a caer agüita con bastante intensidad en las próximas horas todavía puede caer más agua y aquí en Santiago esperamos como decía Germán 20 milímetros y yo creo que Germán está siendo súper criterioso conservador claro conservador porque podría ser incluso un poquito más lo que pasa es que la tormenta eléctrica es un fenómeno difícil de de manejar en términos de cantidad de agua porque cae con violencia a veces cae súper fuerte y a veces no cae nada entonces es como dime tú en una hora en una hora te puede dejar 8 milímetros y un aguacero y te transforma también en algunos sectores a granizo claro se ve clarito ese claro que hay en la región metropolitana pero en la costa y en sectores de interiores de la región de Valparaíso hay muchas nubes y esas son las nubes que todavía van a pasar por Santiago para finalmente el sistema frontal irse al lado argentino por lo tanto hay que estar muy atentos a lo que se viene porque ya cayeron granizos en Valparaíso hay imágenes bien impresionantes de granizos bastante grandes que podrían también caer acá en Santiago Exactamente vamos a tener más agüita esto llegó hasta la región de Coquimbo en la Serena en Coquimbo que hay agüita hasta en el sur de la región de Atacama entonces es un sistema frontal de aquellos a la antigua que todavía nos puede sorprender en las próximas horas Juli Así es Edu ahí estamos viendo las imágenes de Pablo Jutronich y de verdad esos locatarios están complicados dicen que son todos los años lo mismo pero además no reciben ayuda de la municipalidad y como pasan los autos y los autos pasan más o menos rápido para no parar para no quedar separados finalmente producen olita y toda el agua que sacan de los locales vuelve a ingresar pero la Coni te tenía una pregunta Coni Dale, dale Ok, gracias Juli Oye, no, es que ¿sabes lo que pasa Edu? que a mí me llama la atención porque si comparamos el agua caída por ejemplo acá Germán nos hablaba de 30 milímetros 31, sí y por ejemplo hoy día lo comparamos veíamos la imagen esta mañana en Talca que cayeron 90 milímetros una locura o sea, finalmente hoy día 30 milímetros claro pero hace 10 años estábamos acostumbrados era algo normal entonces porque hoy día la ciudad colapsa tan rápidamente y sobre todo pensando además que estaba súper anunciada esta lluvia igual esta lluvia estaba bien anunciada entonces ¿dónde fallan las autoridades de los municipios? ¿cuál es el problema? Yo creo que yo creo que finalmente como llevamos 10 años sequía se dejó de limpiar se dejó de hacer trabajos previos antes había una campaña de invierno que era muy poderosa todos los municipios hacían un trabajo de invierno se metía mucha plata en la preparación del invierno en que la gente sí o sí podase limpiarse las canaletas que los municipios limpiasen los ductos de agua lluvia y eso hoy día como que tú ves que anuncian agua y andan todos los camiones municipales tratando de a último minuto pero cuando esa basura se te acumula es muy terrible y lo más terrible todavía es cuando en las quebradas no se hacen la limpieza de escombros y después todo eso desciende estamos viendo imágenes de Gran Avenida con un cortejo fúnebre además Pablo ¿qué es lo que estás observando ahí tú desde la cisterna? sí sí una situación la verdad bastante particular muchachos recién bueno lo están viendo en imágenes hay un cortejo fúnebre se escuchan hartas bocinas ustedes lo ven hay vehículos con flores con globos hay una caravana que está pasando que está acá movilizándose por el paradero 26 de Gran Avenida en esta calle que está totalmente inundada negada los autos están tocando la bocina y es particular yo la verdad esto no lo había visto una caravana un cortejo fúnebre en medio de este contexto la verdad en medio de esta de esta situación y acá los amigos de la farmacia siguen con sus baldes sacando el agüita de la entrada de la farmacia pero la verdad es una labor bastante ingrata acá ya pasó la caravana ya pasó no era una caravana con tanto auto lo que les decía con respecto a los acá los amigos de la farmacia ellos están sacando agua con con balde de la entrada de la farmacia pero ingrato porque pasan los autos y generan estas pequeñas olas y se les mete todo el agua a la farmacia entonces sacan agua le entra agua sacan agua sacan agua y les entra agua entonces la verdad ha sido bastante complicado hace cuánto rato que ya están sacando agua mire llevamos yo creo unas 3 horas unas 3 horas limpiando sí aproximadamente y bueno tú sabes que no solamente agua viene con con restos de arenilla piedra te puedo invitar adentro si quieres mirar cómo está la farmacia porque lamentablemente lo que le decía a la gente en la casa ustedes están sacando el agua pero pasan los autos y le ingresan más agua entonces entonces la labor no es muy no es muy oficiosa pero es la única forma que tenemos de poder sacar el agua adentro la gente en la municipalidad no nos promete una bomba pero no no llega mira Felipe uno dice que hace 3 horas están acá sacando el agua y sigue ingresando el agua porque claro como les digo los autos pasan pasan y se generan estas pequeñas olas los rayos de sol mire el cielo recién ya no hay rayos de sol se nuló de nuevo pero está así está muy inestable la situación muchachos salen los rayos de sol después se nula no sería extraño que caigan unas gotitas de agua en unos minutos más así está la situación ¿sí coni? Juli dos cosas preguntarle al dueño de la farmacia a ver si podemos ingresar a ver efectivamente cuáles son los daños y cómo está dentro porque estamos hablando de medicamentos que hoy día son tan necesarios y que no pueden exponerse a la humedad estamos hablando de bienes de primera necesidad como es una farmacia entonces la verdad es que la ayuda de la municipalidad de la cisterna se necesita ahora y urgente sobre todo teniendo en cuenta lo que viene en la tarde más de 20 milímetros que podrían caer el miércoles vuelve a llover y el viernes viene un sistema frontal de las mismas características de las de ahora entonces es urgente y se necesita la ayuda de ellos mira ahora con el carro bomba va a entrar miren muchachos no lo escucho porque acaba de pasar un carro a gran velocidad y acá salpicó el agua claro es que los bomberos van en emergencia yo estoy acá con Felipe vamos a ingresar si ahora me escuchan si nos pueden mostrar un poco cuál es la situación que dale Pablo entra en la farmacia vamos a pasar muchachos yo no sé si es la señal veamos qué pasa nos va a funcionar ojalá que nos acompañe a entrar acá a la farmacia permiso Felipe permiso permiso acá estamos entrando a la farmacia muchachos ya está mucho mejor que como cuando nosotros llegamos porque hemos estado limpiando todo este rato bueno acá está el mostrador acá podemos ver los medicamentos los muebles con los insumos que nosotros compramos ustedes donde atiendan acá donde se ponen los trabajadores hay agua muchachos no sé si se puede apreciar pero hay agua y recién estaban barriendo para sacar el agua exactamente esto tenía aproximadamente unos 10 centímetros de agua 10 centímetros de agua sí aproximadamente que justamente el zócalo de los muebles estaba completo de agua Pablo ¿Pablo? ¿Perdió mercadería? ¿Perdió mercadería? ¿Perdió mercadería? ¿Perdió mercadería? ¿Perdió remedio? ¿Perdió insumo? ¿Luz? Seguramente la tenemos corta Felipe Felipe una pregunta si pueden prender la luz sería ideal ah está cortada perfecto ya está cortada ¿Se perdió mercadería? mira de lo que hemos evaluado hasta el momento no no de hecho justamente como sabíamos que venían las lluvias y entendemos como lo que viene todos los años habíamos sacado la mayor parte de la mercadería por lo menos la que es de mayor valor la habíamos sacado Pablo decías tú Julia estamos hablando de artículos de primera necesidad estamos hablando de una farmacia o sea esto no es cualquier negocio no es cualquier tienda y está inundada y ahí es impresionante como están sacando el agua acá sus trabajadores Felipe así es así es como te digo nos llegó donde están sacando ahora está la cocina y obviamente entendemos que son lugares que tienen que permanecer limpios libres de infecciones y mira las condiciones que nos encontramos Pablo ¿sabes qué? es que yo no lo puedo creer lo que nos contaba recién Felipe hace un ratito que esto le pasa todos los años entonces hay algo que no se está haciendo entonces ¿qué soluciones le han dado en el municipio? porque tiene que ver con los recolectores de agua que en esa zona no están funcionando hace mucho tiempo porque esto no es producto de la agua caída hoy día sino pasa todos los años que prácticamente ha llovido casi nada entonces ¿qué solución le han dado en el municipio si es que ha ido alguien nunca ha ido nadie? Sí de hecho como lo comentábamos da rabia acá Felipe me comentaba que da rabia porque esto es un problema de todos los años siempre pasa lo mismo ahora lo que pasa es que ha caído mucha agua en esto durante esta mañana que han sido 6, 7 horas donde han caído 30 milímetros Felipe preguntarte ¿ha venido alguien de la municipalidad alguna autoridad a conversar contigo tú tienes una farmacia son artículos de primera necesidad ¿alguien se ha acercado a ti? No absolutamente nadie como te comentaba antes nosotros llamamos a la municipalidad solicitando una motobomba como lo hemos hecho en años anteriores y nos prometen una motobomba pero que no saben a qué horas podrían llegar y en esperar preferimos nosotros actuar con nuestros hermanos pero los años anteriores porque más que una solución también a la municipalidad de la Sistena que llegue una motobomba como también la han desplegado en distintos sectores de comunas que se han visto afectadas yo ya lo dije muchachos han llegado personal de la municipalidad a distintos sectores donde se han inundado casas donde se han anegado pero acá en el paralelo 26 de la Sistena le hacemos un llamado a la municipalidad para que le venga a echar una manito acá a nuestro amigo Felipe que tiene su farmacia inundada lamentablemente y están haciendo lo que ustedes pueden al alcalde Rebollevo al alcalde Rebollevo Pablo el llamado porque hasta ahora la gente de la Sistena ha recibido ayuda solamente de bomberos que han llegado con sus maquinarias a enfrentar la situación en algunos barrios críticos pero en este sector donde tú estás no ha llegado nada así es que al alcalde Santiago Rebollevo también ojalá que se haga parte de las soluciones que necesitan sus vecinos es que acá se necesita una cosa más profunda Germán porque Felipe lo necesita Felipe lo necesita porque están todos acá barriendo están poniendo lo mejor de cada uno para sacar el agua como ustedes ven en las imágenes que ingresó a esta farmacia pero Pablo insisto con el tema ellos venden medicamentos medicamentos que no pueden estar expuestos a la humedad o sea por eso es tan urgente y hoy día que una farmacia cierra sus puertas por esto deja a los vecinos sin la posibilidad de ir a comprar es de primera necesidad hoy día una farmacia entonces por eso insisto hacerle un llamado al alcalde se necesita ayuda y algo más más allá porque independientemente que esté mal construido y que la pendiente siempre vaya a caer ponernos de acuerdo que podemos hacer finalmente para esta la lluvia este miércoles y este viernes porque este panorama si no Felipe lo va a tener durante toda la semana igual muchachos miren acá Felipe me está comentando que claro el llamado al alcalde a la municipalidad para que vengan funcionarios es sumamente importante porque esta es una de las pocas farmacias que está abierta que está disponible en este sector porque Felipe me dice que hay otra farmacia que está cerquita relativamente cerca de acá un par de cuadras pero esa la saquearon imagínense eso entonces claro esta era la única farmacia que estaba disponible y sin hundo para muchos vecinos la farmacia esa farmacia es el único lugar para abastecerse un remedio y tú si miras cualquier caja de remedio que es lo que dice guardar en un lugar fresco y seco cualquier cosa menos la farmacia de Felipe lamentablemente tras este río de Gran Avenida pero por eso mismo creo que la motobomba no es la solución porque si esto pasa todos los años la autoridad del municipio sabe que ahí hay una farmacia entonces que no sean capaces de darle una solución definitiva porque la motobomba es para sacar el agua hoy día pero el viernes viene un frente similar entonces finalmente lo que se necesita ahí es urgente es hacer dar una solución definitiva porque uno ve la calle cuando salgamos a la farmacia podemos mostrar nuevamente la calle es un verdadero río lo que pasa exactamente si de hecho es un verdadero río y yo la verdad estoy es sorprendente yo no sé si te pasa lo mismo a ti Felipe de que acá se está sacando el agua de tu farmacia y sigue entrando agua muchachos y eso es lo más lamentable de todo eso yo lo que lo que les decía hace algunos minutos porque los automóviles pasan si bien no a gran velocidad pero los automóviles pasan y generan estas pequeñas solitas si se puede decir de alguna manera y entra todo el agua nuevamente acá a la farmacia entonces acá están con los baldes los trabajadores están sacando el agua como pueden pero pero el agua lamentablemente sigue ingresando y muchachos esto de verdad es impresionante para Aero 26 como una de las cisternas y es un río esto es un océano es una piscina y se volvió a nublar acá en este sector muchachos que es la comuna de La Sistena puede ser que caigan gotitas está pronosticado 20 milímetros tengo entendido y posible tormenta eléctrica así que el panorama no se ve muy auspicioso muchachos el filo real por Pablo por eso se hace tan urgente la presencia de la municipalidad de verdad yo concuerdo con la CONI acá no solo basta la motobomba ni los sacos de arena pero por hoy son ultra necesarios y entre antes que llegue mejor va a ser nosotros estamos llamando la producción se está comunicando con la municipalidad de La Sistena para ir en ayuda de estos vecinos que si no se van a quedar sin farmacia hay dos farmacias que están en la zona una está saqueada cerrada y está la de Felipe y si no llega la municipalidad a prestar ayuda ¿qué va a pasar? la van a cerrar y finalmente los vecinos van a tener que viajar a otra comuna o a otro sector a poder comprar los medicamentos entonces es urgente es un bien social que tiene que hacer la municipal hoy día no es ir a ayudar a un privado en particular a Felipe en particular porque su farmacia no, no estamos ayudando a una comunidad a una cantidad de cuadras increíbles de vecinos de La Sistena que requieren de esa farmacia abierta, seca en condiciones y además este es el Chile Real o sea lamentablemente año 2020 y vemos que una lluvia de 30 milímetros por favor son 30 milímetros es verdad cayó fuerte en un momento y todo pero 30 milímetros hace 20 años atrás caían 30 milímetros y no pasaba absolutamente nada hoy día 30 milímetros y tenemos farmacias inundadas y eso en Santiago para qué decirle el panorama en regiones en el sur del país la situación es tremenda ya vamos a estar con Concepción más adelante Pablo si tú puedes ingresar y ver realmente cuál es la condición de la farmacia de Felipe cómo están los medicamentos él dice que era la única farmacia del sector entonces nos preocupa mucho que esos vecinos tengan tranquilidad si requieren de un medicamento saber que lo van a obtener de manera segura mira de hecho Jairo si puedes mostrar un poco acá la imagen mire cómo está Felipe yo les pregunto a ustedes muchachos en el estudio a la gente que está en la casa cuántos Felipe hay en este momento en nuestro país que están así con su balde ahí sacando el agua que tienen que hacer lo posible para que no se siga inundando su farmacia estamos hablando de una farmacia lo que ustedes decían hace un rato es sumamente cierto la ayuda que puede venir de la municipalidad no es para Felipe en lo personal es para la comunidad es para el sector porque esta es la única farmacia que está habilitada porque como yo les dije hay una más cerca acá en este perímetro pero que la saquearon entonces la posibilidad es para comprar un remedio la verdad son mínimas Felipe te quería molestar nuevamente puedo ingresar para ver el estado de los remedios no sé están húmedos porque estamos hablando acá de artículos de primera necesidad cómo están los remedios podemos ingresar o no si podemos ingresar ya podemos ingresar oye Pablo mientras tú entras muchísimo a Felipe Pablo si dígame mientras tú entras te digo el tiro que hace 7 minutos atrás se generaron granizos intensos y tormenta eléctrica en los vilos y esas son condiciones típicas para la generación de trombas marinas ojo que en el sector de Iloca si no me equivoco esta mañana hubo una tromba marina nuevamente ahí se han dado varias en las últimas semanas y con las condiciones que estamos teniendo hoy día la configuración meteorológica que hay hoy día en la costa desde Coquimbo hasta el Bío Bío se pueden dar trombas marinas además de las tormentas eléctricas que se están generando ya con granizadas en alguna parte tú ya entraste Pablo vamos contigo si muchachos mira afortunadamente ingresamos de nuevo acá a la farmacia Felipe me dice que claro afortunadamente no se mojó ningún ningún medicamento porque el agua llegó como a esta altura aproximadamente y los remedios estaban acá pero acá la humedad que se puede generar en este lugar donde están todos los remedios es bastante delicado así es así es tenemos de hecho estábamos hablando ahora que una vez que logremos secar acá vamos a tratar de sanitizar con algún producto para poder atender a la gente mañana si esto tiene que seguir hay que abrir el show debe continuar y mira Jairo si pueden mostrar acá miren miren como sacan la tierra el barro estamos hablando que estamos en una farmacia entonces también el baño el baño la cocina de esta farmacia claro entró agua está lleno de tierra está lleno de barro y esto lamentablemente como dice Felipe la farmacia tiene que seguir funcionando mañana tienen que seguir a sus clientes pero mira como sacan el barro el lodo al interior de esta farmacia acá en la comuna de la cisterna una pregunta cortita antes con Germán Pablo ellos tienen cortada la luz por seguridad o porque en la zona está cortada la luz a partir de la lluvia Felipe preguntan ustedes tienen cortada la luz por seguridad o si por seguridad ya perfecto por seguridad la cortamos ya perfecto no 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 eso no perfecto Germán por seguridad tienen la luz cortada por el momento si Pablo mira lo que le pasa a nuestro amigo de la cisterna le pasa a muchas personas en distintos puntos de Chile él está con agua pero hay sectores en donde hay derechamente barro y más que una motobomba se necesita una retroexcavadora para sacar el barrial que hay al interior de las casas le quiero preguntar a Cristian Salazar por este problema que cuando pasa el agua se seca se solidifica justamente la tierra y resulta mucho más complejo además con la humedad el tema para limpiar las viviendas que están sufriendo este tipo de problemas Cristian si de hecho como bien decía el joven de la farmacia no es solamente agua sino de que agua con sedimento y eso genera bastante incomodidad y dificultad para poder limpiar ya sea cualquier tipo de vivienda o construcción internamente o sea él ha tomado bastantes medidas preventivas haber cortado la luz es excelente pero claro se dificulta y después tiene que sanitizar todo con agua con cloro evitar de que se genere la humedad interna para la propagación de hongos o sea viene todo un tratamiento posterior de que no es solamente sacar el agua literalmente tiene que lavar el piso y después con agua con cloro y evitar la formación de hongos también Ahora Cristian sabemos que estamos en pandemia sabemos que las municipalidades están con la mitad si es que no un cuarto del personal que son muchas las zonas que son necesitadas en estos momentos pero esto de la gran avenida es histórico siempre pasa hacemos un llamado a la municipalidad porque de verdad esto es importante es la farmacia que está ahí para los vecinos necesitan ayuda porque si no esta farmacia mañana no va a abrir y esos vecinos van a tener que viajar en un transantiago movilizarse hacia otra comuna o hacia otro lugar para poder comprar sus medicamentos entonces es fundamental que la municipalidad sabemos que es un feriado sabemos que es complicado pero que se haga un esfuerzo extra para ir en ayuda de esta farmacia de barrio si si muchachos Felipe el llamado de Felipe es que se venga alguna ayuda porque como tu dices mañana tienen que abrir de nuevo y todavía les falta harta pega por hacer están sacando acá el agua están sacando el barro el lodo tienen que sanitizar y espérate que va a llover de nuevo son las 5 de la tarde va a llover de nuevo se espera tormenta eléctrica entonces lamentablemente el panorama no es muy auspicioso pero mira nosotros tenemos harto ánimo a pesar de que te quería contar un poco estamos con el fallecimiento de mi suegro falleció hace un par de semanas por coronavirus entonces tenemos que esto es un duro golpe de nuevo que nos llega a nosotros como familia y tenemos que saber levantarnos por lo tanto es nuestra fuente de ingresos la farmacia y esto Felipe disculpa es una farmacia familiar es una farmacia familiar correcta gracias condolencia a Pablo suegra y a nosotros y mi cuña Felipe te mandamos nuestras condolencias del estudio también por el lamentable fallecimiento de tu suegro y todo el ánimo todo el punch como se dice porque acá vemos a la amiga que estaba riendo sacando el barro el lodo y son ya las 5 de la tarde y vemos una farmacia que está anegada lamentablemente con agua con barro con lodo una situación lamentable y afuera hay una piscina o sea uno sale de la farmacia y la verdad hay bastante bastante agua acá en el paradero 27 de la gran avenida recuperar esa farmacia hoy día es una urgencia en el paradero 26 de la gran avenida ¿por qué? estoy revisando en twitter las palabras del doctor yuk ramón kong que dice claro con una estalluvia uno tiende a esperar menos pacientes pero más graves dicho y hecho ¿a qué se refiere? a que efectivamente cuando llueve y hay humedad y hay gente que está expuesta a esta situación la condición de salud de la población decrece empeora se complica y necesita la gente por ejemplo de la cisterna tener esa farmacia disponible la verdad es que los días que se vienen a partir de esta precipitación van a ser duros ¿por qué? porque mucha gente que está poquito resfriada se va a complicar hay mucha gente que vive en campamentos hay gente que vive en tomas hay gente que vive en casas que no tienen aislamiento hay casas que son de piso de barro en nuestro país entonces toda esa gente hoy día está sufriendo muchísimo con esta lluvia que es una bendición porque llevamos 10 años de mega sequía pero que también es un castigo para quienes más sufren en Chile mira querido Edu se une a nuestra conversación nuestro querido doctor Sebastián Ugarte jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indiza gracias doctor Ugarte por estar esta tarde con nosotros porque ya lo hablábamos con Cristian Salazar lo hablábamos con Felipe dueño de esta farmacia que tiene relación con que esto no es agua es agua con sedimento y todo lo que va a tener que hacer para poder sanitizar nuevamente su farmacia la verdad es que cada vez que hay contaminaciones así con agua con sedimento hay un problema de sanitización posterior que puede ser especialmente problemático esto lo hemos visto en algunos casos de inundaciones en el norte del país en donde se mezcla el agua con el agua de los desagües y el sobrenadante que queda está contaminado no es lo mismo que un agua pura no es cierto que se derrama sobre una superficie y no es solo tierra sino que muchas veces arrastra no solo basura sino que también pueden ser aguas residuales que pueden salirse de los lugares tenemos muchísimo para conversar contigo hoy día pero quiero ir con Pablo porque al parecer la magia de la televisión tiene algún resultado Pablo ¿quién llegó? ven como bolsas de arena la magia de la televisión muchachos llegó acá personal de la municipalidad de la cisterna porque van a ayudar acá a Felipe voy a ver si podemos hablar con alguien acá con algún fichero de la municipalidad amigos buenas no no puedo hablar perfecto ya pero llegó acá la personal de la municipalidad vamos a hablar aquí con hola buenas su nombre perdón Carlos Tisnado usted está viendo Lola Chile me imagino agarraron la camioneta y ese dinero para acá la verdad nos llevamos a la alcalde inmediatamente para que concurriéramos acá al lugar a prestar ayuda a nuestros vecinos así que vamos a tratar de apoyarlos tratar de solucionar lo que podamos en este minuto y posteriormente como se trata también de un recinto que vende medicamentos vamos a proceder a sanitizar y tratar de apoyarlos en lo que más podamos estamos mostrando el imagen de hecho aquí a Felipe sacando con un balde el agua en concreto que van a hacer ahora mira vamos vamos a tratar de succionar todo el agua traemos un camión también que viene llevando acá en este minuto ah mira muchachos llegó un camión o sea acá llegó un despliegue pero viejo como de verdad la Chile hola Chile al servicio de la gente así es así es pero como te digo la verdad que hemos estado saturados de pega o sea también tengo que señalarlo hemos atendido muchos vecinos desde prácticamente las 5 de la madrugada pero sin embargo nos enteramos ahora de este tema por su programa y el alcalde inmediatamente nos dijo concurran al lugar y ahí viven a nuestros vecinos así que acá estamos Pablo oiga don Carlos entonces ahora claro llegó un camión llegó una camioneta muchachos si lo escucho lo escucho dale Juli dale las gracias a don Carlos de verdad a todos los chiquillos que están trabajando que llegaron super ágiles bajando los sacos de arena y que se hicieron eco de nuestro llamado también agradecemos al alcalde por haberse hecho eco de este llamado porque estamos hablando de una farmacia de barrio que si mañana no abre deja a muchos vecinos desabastecidos de sus medicamentos y don Carlos llegó super proactivo desde las 5 de la mañana que está trabajando en un día feriado así que gracias a los chiquillos de verdad son de verdad son de verdad esta es la pega Julia es que no es mucho más que mostrar un lugar inundado o con la gente con el agua hasta el cuello es lograr una solución para la gente de la sistema y también para los propietarios de esas farmacias pero Pablo no o sea evidentemente muchas muchas gracias pero no es que yo quiera poner la como la el pelo en la sopa no el pelo en la sopa pero me gustaría que le preguntaras ahí al encargado de la municipalidad por qué esto pasa todos los años por qué no se ha dado una solución definitiva porque lo que Felipe nos cuenta es que a ver sabemos lo que ha sido la sequía estos 10 años pero cuenta que todos los años ha sido igual él se acerca a la municipalidad y nunca le han dado una solución definitiva entonces si él nos puede un poco ayudar por qué se produce ese río no depende de la municipalidad bueno por eso preguntémosle Pablo a ver si le puedes preguntar para ver de quién es la responsabilidad y a quién nosotros podríamos contactar para que de una vez por todas le pongan punto final a ese río que se forma ahí en la comuna La Cisterna sí muchachos decirle que acá siguen llegando los camiones motos la verdad es un despliegue total y nos sentimos muy orgullosos como programa porque Felipe la verdad está bastante complicado oiga a Don Carlos le preguntan del estudio por qué todos los años pasa lo mismo acá estamos acá en el paradero 26 de la gran avenida y esto lo hemos dicho ya innumerables veces parece una piscina parece un río de este sector por qué siempre pasa lo mismo Felipe también nos comentaba antes que él ha llamado a la municipalidad no había tenido respuesta le agradecemos que ustedes hayan llegado para acá pero por qué siempre pasa lo mismo lamentablemente mira a ver son dos preguntas primero la verdad que a nosotros nos comunicaron ahora este tema por eso que ocurrimos de forma inmediata te puedo señalar que yo estoy con todo mi personal trabajando como te decía en muchas partes de la comuna y básicamente nosotros estamos para eso para ayudar a nuestros vecinos por eso que nosotros al enterarnos de nuestro programa inmediatamente concurrimos a apoyar sea donde sea sea un local como este sea un vecino hay una infinidad de situaciones que pueden ocurrir y lo estamos haciendo particularmente el tema de la gran avenida es un tema que históricamente ha sido complicado y que ya pasa a ser también una vía estructural de la región metropolitana por lo tanto escapa más allá por un tema de comunas pero por supuesto si tú te fijas el problema de gran avenida es un problema que atañe prácticamente a las cuatro comunas que cruzan gran avenida ahora efectivamente nosotros como municipalidad hacemos mantención a pesar de que limpiamos los sumideros de agua y lluvia en forma permanente pero ya como te digo es un problema estructural también de esta vía estructurante digamos se han visto sobrepasado oye Pablo llegó una retro la verdad que mira yo llevo más de 20 años las calilas llegan todas y ya hace unos 15 años que no vivíamos una situación como la de hoy que llovió por lo menos unos 10-15 años yo creo que yo no veía este nivel de lluvia en tan poco tiempo oigan muchachos si ya llegó una retroescaladora yo ya no sé quién más va a llegar ahora a este lugar la verdad hasta yo estoy emocionado porque generando todo esto con humildad o la Chile generó esto y acá estamos don Carlos acá está con todas las ganas siguen bajando los sacos con arena pero claro don Carlos me decía que hace 10-15 años no se veía esto pero también nosotros estamos alegres porque ya le van a dar una solución Pablo la Juli te quiere decir algo y es el rol si Pablo mira bien por el alcalde bien por Carlos pero este arreglo depende del Ministerio de Obras Públicas existe en Chile un plan de aguas lluvias para toda ciudad chilena con más de 15 mil habitantes con más de 50 mil con más de 50 mil habitantes y es la dirección de Obras Hidráulicas del MOP la que tiene que definir las características de los colectores de drenaje de aguas lluvias para hacer obras para hacer proyectos y en definitiva para ejecutar obras que necesita la población esta es una medida que llega a la municipalidad a solucionar el problema de ahora para lo que se viene con la lluvia que va a seguir cayendo pero el problema de larga data depende del Ministerio de Obras Públicas Juli estoy completamente de acuerdo contigo Germán pero Pablo le puedes preguntar a don Carlos cuántos problemas han tenido en la comuna cuántos anegamientos cómo lo han hecho y hasta qué horas van a seguir trabajando porque partieron a las 5 de la mañana con todas las pilas y siguen ahí ayudando a todos los vecinos muchachos perdón que sea tan majadero pero siguen llegando acá camionetas de la municipalidad yo ya me estoy asustando y a don Carlos no me van a llegar a mí se van a llegar oye don Carlos preguntarle preguntarle sobre los problemas que ha enfrentado la comuna en estas últimas horas me imagino que este no es el único sector donde han habido problemas usted me dice que están a las 5 de la mañana comenzaron con todo su trabajo con qué otros problemas se han enfrentado mira básicamente hemos tenido algunos anegamientos de viviendas donde también hemos estado apoyando con motobombas haciendo la extracción de agua y gracias a Dios no hemos tenido casos gravísimos digamos que tengamos que lamentar situaciones más de daño a personas sin embargo por instrucciones del alcalde también tenemos trabajando a nuestras asistentes sociales en distintos lugares precisamente ya para evaluar la asistencia que le podemos entregar como municipio post lluvia también oiga don Carlos casas anegadas viviendas lo hemos visto en otras comunas como el bosque cerro navia pudagüel también en un sector casas anegadas se han visto acá en la cisterna inundada si hemos tenido algunas casas inundadas como te digo por el tema de que fue mucha el agua que cae y principalmente el problema que tenemos nosotros como comuna es que recibimos todo el agua que viene del sector oriente si tú te fijas todas las calles que van bajando hacia el dique que tenemos que es la panamericana o la autopista central ahora nos va frenando el agua y eso nos provoca también que se nos junta demasiada agua pero hemos estado trabajando hemos estado haciendo todo lo humanamente posible y tratando de salir de esto digamos que ya al dejar de llover también nos ayuda bastante hasta que hora van a estar acá ayudando acá a Felipe hasta la hora que sea necesaria vamos a conversar con ellos posteriormente como te digo después queremos proceder también a sanitizar el local porque estas son aguas que muchas veces son aguas sucias son aguas servidas de hecho el olor que hay acá muchachos no es del mejor claro no es muy agradable entonces hay aguas negras y como es el doctor vamos a proceder también una vez que ya esté más seco vamos a sanitizar y les vamos a dejar el local ya en condiciones para que puedan seguir trabajando Pablo ¿por qué no ingresamos? a ver cómo cómo está quedando la farmacia yo los quiero invitar Jairo por favor si me voy a acompañar don Carlos permiso disculpe los quiero invitar a ingresar como por tinta de la farmacia Felipe permiso invita a Carlos don Carlos venga por favor para que usted pueda apreciar acá el estado de la farmacia mire entró agua acá en este sector por atrás también venga acá estamos haciendo un tour acá don Carlos de la municipalidad de la cisterna y acá está Felipe Barriendo en la parte donde se atiende acá donde se ponen los trabajadores y miren acá también entró agua y lo más llamativo don Carlos que atrás en la cocina en el baño también se formó lodo se formó barro y estamos hablando antes de que ustedes llegaran estamos hablando de una farmacia donde hay artículos donde hay artículos esenciales no es cualquier negocio entonces hay barro la humedad cómo se puede solucionar todo mira como te digo vamos a tratar de apoyarlos en todo lo que signifique tratar de ayudar a secar esto primero y posteriormente porque eso tenemos que hacerlo una vez que ya esté seco vamos a proceder también a sanitizar el lugar precisamente para evitar algún tipo de infección o algún tipo de contaminación en este lugar de nosotros también depende el área de higiene y control ambiental por lo tanto también tenemos un equipo que va a concurrir especialmente a eso en este lugar lo que nos decía Felipe que mañana tienen que abrir sus puertas para atender a la gente porque lamentablemente la farmacia que está un poco más cerca de acá la saquearon don Carlos entonces esta farmacia tiene que estar disponible mañana mismo para las personas acá de la comuna así es y si tenemos que esperar digamos si tenemos que continuar apoyándolo mañana aquí vamos a estar apoyándolo mañana también aquí prendieron la luz prendieron la luz de la farmacia mientras Felipe sigue barriendo y sacando el agua y el barro acá de la farmacia Pablo pregúntale a Felipe que le pareció la reacción rápida del alcalde Rebolleo la verdad es que Carlos es un hombre tremendamente comprometido con ayudarlo en esta situación entiende que es una de la farmacia del barrio y que la situación es bien compleja me gustaría saber que le parece Felipe con toda esta ayuda te puedo molestar ya no sé cuántas veces te he molestado pero preguntarte sobre la ayuda de la municipalidad que llegó nos estaban viendo llegó acá don Carlos con ya me quedaron camionetas los habíamos dicho camionetas motos camiones que le parece esta ayuda de manera inmediata que reacciona la municipalidad que llegó no me parece bien ojalá es que con toda la gente que lo necesite también puedan llegar en los tiempos que ellos necesitan y darle una una gracias muchas gracias a ustedes porque sin el apoyo de ustedes no se han llegado no se han sigo la ayuda tan inmediata como lo fue ahora y ese es el objetivo de los medios de comunicación muchachos ese es el objetivo de la televisión y sobre todo de nuestro programa Felipe muchachos que bonito bueno está bien pues un tema menos ¿cómo Juli? no es que yo me gusta la actitud de don Carlos seguro que vamos a estar aquí también para que puedas abrir tu puerta y muchachos escuchamos Pablo si lo que hace que don Carlos le está dando algunas indicaciones a Felipe don Carlos adelante si le puede dar las indicaciones como si no estuviera la cámara usted sea natural no no solamente decirle a Felipe que acá vamos a estar para apoyarlo para poder salir adelante lamento mucho lo que te ocurre pero como te digo nosotros somos del área de emergencia también de la municipalidad así que te vamos a apoyar si es necesario mañana también vamos a estar acá para que puedas abrir tus puertas vamos a sanitizar el local también cosa que te quede en las condiciones más óptimas para que puedan seguir trabajando porque nosotros tenemos que cuidar primero a los comerciantes también de nuestra comuna que es lo principal muchas gracias Carlos Pablo querido esta historia esta historia está avanzando bien está evolucionando bien que luego haber sido el remedio de una farmacia pero vamos a ver que pasa con Joaquín que está a pocas cuadras del sector donde tú te encuentras Joaquín ¿dónde estás tú? ¿cuál es? no ¿esa es la cámara en vivo de Joaquín? chup ¿dónde estás? la Connie te preguntaba por pasos bajo nivel por pasos niveles gracias por la respuesta Joaquín ahí te estamos viendo claro muchachos ahora estamos también por la gran avenida pero llegando ya departamental el paso bajo nivel que atraviesa la gran avenida efectivamente por la avenida departamental repleto de agua también vemos trabajadores más al fondo no sé si se logra ver en la cámara están con sus motobombas imaginamos trabajadores municipales tratando de solucionar este problema acá el paso bajo nivel está cerrado no transitan automóviles este es uno de los tantos pasos bajo niveles más emblemáticos en este tipo de situaciones son imágenes que se suelen ver pero quizás nunca a este nivel si nos podemos acercar un poco van a poder ver la cantidad de agua que hay acá es imposible que pueda transitar ningún vehículo no claro no hace poco veíamos también a los trabajadores el agua sobre la rodilla sobre la rodilla el agua a los trabajadores es mucha mucha agua la que cayó durante el día de hoy y también acá en este paso bajo nivel en Gran Avenida con Departamental eso Gran Avenida con Departamental entonces tenemos este paso bajo nivel completamente inundado se alcanza a ver Joaquín mira esa imagen porque claro hay aguas en el fondo claro eso es el pavimento ya pero todo eso finalmente empieza a drenar a bajar y termina tapándolas al alcantarillado el problema es que lo que uno alcanza a ver tanto en este caso de Joaquín como en el que nos mostraba Pablo en el parero 26 es que no se hacen los trabajos previos esto está botado está como hoy no si no llovió hoy si no llovió este año yo no creo que llovió este año y así llevamos 10 años bueno cayó agua mira todo tapado nada funciona como tiene que funcionar y andamos arrancando andamos corriendo después tras la solución claro y este es el llamado a los municipios porque lo que comentábamos hace un rato esta lluvia estaba muy anunciada entonces acá estoy revisando distintas redes sociales y muchos muchas personas por ejemplo en la cisterna nos contaban de que ellos llamaban para decirle al municipio que había mucha basura en ciertos lugares que por favor la fueran a retirar por estas lluvias y que lamentablemente yo entiendo de que estamos viviendo una contingencia tremendamente inusual pero eso es lo que provoca cuando tú no limpias en el debido momento entonces eso es lo que pasa entonces Joaquín me llama la atención porque por eso se ve mucha basura ahí en ese de dónde viene esa basura de dónde se viene arrastrando claro muchachos bastante la basura que se ve en este sector en este paso bajo nivel basura que bueno no podríamos decir de dónde viene simplemente ahora que no han transitado ningún tipo de automóviles y que este lugar está cerrado queda salta a la vista salta a la vista toda esta basura que ustedes están viendo en este momento en pantalla es bastante es bastante imaginamos que parte del trabajo que están haciendo allá al fondo los trabajadores municipales también se va a tratar de eso quizás esperemos eliminar toda esta basura también no sé si la calidad de la imagen nos podrá mostrar en el mismo agua en la misma agua que se logró acumular acá está flotando mucha más basura si esto pasa todos los años hay que ver si es que esto se construyó mal y no tiene alcantarillado directamente o si es que la alcantarillada está tapada por no mantención estamos en vivo en directo recorriendo Santiago sabemos lo que está pasando en regiones sabemos lo que ha pasado en Talca lo que está pasando también en Concepción donde hay muchas calles inundadas ha llovido intensamente en el Bío Bío vamos a estar adelante esa imagen que estamos viendo en vivo es de Concepción la vamos a estar revisando es impresionante la cantidad de agua que cayó en el Bío Bío y también en la región del Maule el doctor Ugarte está con nosotros hoy día esa imagen no es de archivo del doctor Ugarte no está en vivo y en directo con nosotros ¿sabes por qué? tenemos mucho que hablar con él partiendo por el COVID positivo nuevamente del senador Manuel José Osandón se encuentra hospitalizado estable pero hospitalizado queremos saber cómo pudo llegar a pasar esto que se volvió a contagiar no estaba inmune por un tiempo bueno hay muchas preguntas para el doctor Ugarte la responde a la vuelta a la pausa comercial ya volvemos ya estamos de regreso en Hola Chile y queremos saber qué es lo que pasa en Concepción por eso tomamos contacto de inmediato con Juan Antonio Kelly administrador de Concepción para saber la situación Juan Antonio ¿cómo estás? gracias por estar con nosotros esta tarde hemos tenido un día no te escuchamos bien Juan Antonio ahí sí no me escuchan bien ahí sí ahí sí ahí sí perfecto perdón hemos tenido un día tremendamente complicado estamos un día con mucho ramificado con mucha lluvia ahora está saliendo el sol está como decimos acá en el sur está acampando un poco pero sin lugar a dudas que ha sido un día muy 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 complicado estamos aquí en el sector de ustedes pueden ver el sector de huertos familiares Jaime Repullo que está pero completamente inundado esto ha sido realmente un llamado de auxilio de los vecinos hoy día durante todo el día yo veía a Pablo y aprovecho de felicitarlo felicitar enérgicamente a Pablo por ese tremendo trabajo que está haciendo allá en Santiago así es porque no hace falta a Pablo aquí porque hay que estar con la gente hay que estar en terreno hay que ver esta situación cómo se le mete el agua a sus casas cómo hoy día en San Pedro de la Costa personas perdieron todas sus cosas y lamentablemente mira aquí está saliendo en este momento un sol que no lo habíamos tenido y grafica la desesperación de los vecinos de este sector acá en brisas del sol en Carriel Norte que quedaron aislados así quedaron hoy día completamente aislados que tremenda la imagen que nos muestra Juan Antonio desde Concepción donde lo han pasado muy mal cuando empezó a caer agua en Concepción Juan Antonio cuánto ha debido soportar la costa del Bío Bío y con qué intensidad ha precipitado porque aquí en Santiago partió en la madrugada en la mañana cayó fuerte pero la verdad es que lo de allá es otra cosa mira nosotros estamos acostumbrados acá en el sur a las aguas eso es verdad pero esto ha sido una semana intensa de temporal arreciando las noches con voladuras de techos en Talcahuano en Tomé en Florida con deslizamiento de terrenos con esto que ustedes están viendo en vivo y en directo acá el señor del sector Jaime Repuyo con la gente yo veía las imágenes de ustedes la solución chilena la solución chilena nylon y sacos de arena nylon y sacos de arena es una brutalidad lo que tiene que sufrir la comunidad lo que tienen que sufrir los vecinos y yo me hago cargo porque estuve ahí en las algas en Talcahuano arriba en los cerros donde fueron completamente voladas sus precarias construcciones estuvimos en Logalindo en la toma de Logalindo del sector Barrio Norte que están sufriendo este frente de mal tiempo sin embargo lamentablemente acá como ustedes ven no llega una botobomba no llega una autoridad no llega nadie los vecinos acá en el sur dígame bueno ustedes llevan una semana de temporales fuertes y en un lugar que igual están bien acostumbrados a estas lluvias intensas entonces ¿cuál ha sido el gran problema del temporal de esta semana? ¿tú podrías decir que son los vientos que han acompañado a estas lluvias más que el agua? mira yo pienso que acá nosotros estamos en una zona que estamos acostumbrados al viento estamos acostumbrados a la lluvia sin embargo hemos visto una precariedad absoluta en la construcción nadie ha tocado este tema la precariedad de la construcción chilena se está dejando de ver con este tipo de temporales tenemos cosas inéditas Lincollán con Pleno Caupolicán Lincollán perdón con la calle de arriba Cochran departamentos en pleno centro goteándose completamente ni hablar las construcciones nuevas todos los vecinos han negado Lomas de Landa Camino a Penco tanta construcción que hoy día está sufriendo en San Pedro de la Costa se los mencionaba así que estamos descubriendo un nuevo una nueva pandemia que es la pandemia de la pésima construcción en Chile y que además Juan Antonio trae consecuencias a la salud de las personas las personas que están expuestas a la humedad las personas que tienen algún problema una afección de base se ven complicadas cuando el tiempo está malo y cuando se ven expuestos como no deben estar a este tipo de condición meteorológica te mandamos un abrazo muy grande Juan Antonio te agradecemos este contacto como no vamos a estar preocupados estimado amigo si tú me permites no siempre tenemos la oportunidad que un canal nacional nos dé la oportunidad de decir esto si el hospital regional de Concepción está colapsado ayer hicimos un llamado urgente en que a una madre a una hija se le llamó para que se fuera a despedir de su madre porque no hay cama UCI y fue gracias a la gentileza de los auditores la presión pudo ser derivada a Juanita a Los Ángeles donde queremos agradecer al hospital de Los Ángeles por haber recibido a esta penquista y ser conectada es dramático eso no se sabe nadie lo dice fue llamada a la hija Paola Labra a despedirse de su madre porque tenían que elegir entre la mamá y el Papa en el hospital regional que está completamente colapsado mi estimado una situación dramática la que nos relata Juan Antonio Kelly administrador de Concebición te mandamos un abrazo a ti y a toda la gente del Bio Bio Juan Antonio prepararse todavía queda un poquito más de agua pero el sistema ya está empezando a abandonar el continente y la ciudad principalmente la región del Bio Bio la ciudad de Concepción un abrazo Juan Antonio que esté muy bien un abrazo grande para ustedes y muchas gracias muchas gracias por permitir que las regiones tengamos voz e imagen para eso estamos Cristian Salazar geólogo ha estado con nosotros esta tarde Cristian algo más que agregar todavía nos queda agüita por caer en Santiago 20 milímetros podemos tener tormentas eléctricas tanto en costas como en valles y aquí en precordillera así que el llamado tuyo a la gente en qué tenemos que poner atención con qué hay que tener cuidado bueno en especial en las próximas horas y como bien la ONEMI en especial declaró una alerta roja en la región de Valparaíso por los fuertes vientos está cayendo más agua de lo que está precipitando ahora en Santiago y la tormenta eléctrica que se van a desarrollar con bastante fuerza de hecho si pueden colocar el vento sky para mostrar las regiones precisas si mira lo podemos ver ahí está exacto miren ahí está en la zona de Concepción se declaró en la bahía de Concepción hasta Arauco eso que se ve como unos rayitos baja en la zona de tormenta eléctrica en sí que tiene un leve achurado en toda la región del litoral y de la cordillera a la costa principalmente donde vamos a tener esta tormenta eléctrica y se ve Chillán Parral Linares con alta probabilidad de tormenta eléctrica con precipitaciones que van a estar del orden de los 20 25 milímetros para las próximas horas perfecto y de hecho si vento sky vemos un poco más al norte vamos a Santiago en pequeño claro en pequeño claro si mover el vento sky un poco más ahí está ahora estamos moviendo en detalle ahí se ve que Santiago tiene ese pequeño claro eso está dado por estos efectos que genera la cordillera a la costa que retiene todos estos cúmulos nimbus que son las nubes que están actuando en este momento ya y posteriormente la cordillera a los Andes las vuelve a parar un poco la retrasa donde tenemos las mayores precipitaciones en este momento claro ahí vemos claramente Santo Domingo Melipilla Viña del Mar Quillota Valparaíso con tormenta eléctrica que se están desarrollando esos rayitos y ese achurado de puntitos que tiene está indicando en la parte izquierda está indicando que viene la tormenta eléctrica y la parte derecha que son los puntitos en blanco son las partes con nieve de hecho si el cursor se coloca sobre Santiago indica que en las últimas tres horas han caído 1.2 milímetros y bueno y más al norte este panorama se repite hasta más menos hasta la altura de Ovalle es lo más al norte que vamos a tener tormenta eléctrica así que prepararse y continuar este panorama hasta el final del día un abrazo grande Cristiano y gracias por habernos acompañado hoy en el programa que estén muy bien amigo mío nos vemos muchas gracias a ustedes hasta luego chao Juli gracias Cristiano y seguimos avanzando en nuestro programa porque ya lo veíamos en pantalla nuestro queridísimo doctor Sebastián Ugarte hay muchas dudas muchas preguntas sobre todo a partir de la condición del senador Manuel José Osandón él había sido diagnosticado por COVID positivo en el mes de mayo y ahora nuevamente fue hospitalizado tras presentar fiebre y malestar en general y se confirmó por segunda vez que el senador Osandón dio positivo por COVID-19 en esta segunda oportunidad doctor son muchas dudas preguntas que tenemos es más el mismo senador fue el que confirmó esta información bastante asombrado que dice así a través de un comunicado de prensa con sorpresa y preocupación recibió la noticia de que nuevamente contraído el COVID-19 como el país sabe cumplió con todo el protocolo establecido por la autoridad sanitaria incluso con un certificado de alta entregada por un médico en esta oportunidad los síntomas son mucho más complejos estoy muy preocupado porque si esto me pasó a mí de contagiarme por segunda oportunidad igualmente le puede pasar a muchos chilenos y chilenas se suponía que luego de cuidado de 14 días yo gozaba de inmunidad como nos han dicho en la autoridad lo que a juicio de lo que me pasa no es tan así me encuentro en estos momentos en observación pero quería hacer un llamado a los chilenos y chilenas a respetar las medidas de autoridad sanitaria y a cuidarse a no salir si no es necesario a observar todas las indicaciones y recuerdos que entrega el Ministerio de Salud porque este virus nos sorprende cada día doctor Ugarte ¿se puede tener en menos de dos meses dos veces coronavirus? Julita mira la verdad que lo que está ocurriendo acá es que él ahora está presentando un cuadro seguramente más serio que ha motivado su hospitalización y que en el examen seguramente una reacción de cadena de polimerasa se obtiene identificación del virus eso deben ser los dos hechos centrales de lo que está ocurriendo eso no necesariamente significa una nueva infección para decirlo de manera ordenada lo que sabemos es que las personas que tienen el virus desarrollan dentro de un tiempo inmunidad generan IgM como entre 5 a 7 días IgG como a los 10 días sabemos también que las personas que no hicieron síntomas desarrollan poca inmunidad dura menos tiempo y dura como unos 3 meses más o menos a partir de un estudio en Chengu en China pero no sabemos por cuánto tiempo las personas siguen eliminando virus y hay personas que eliminan dejan de eliminar y después vuelven a eliminar partículas de virus hay otras que siguen eliminando por 60 días o más y no necesariamente significa que estén infectando ahora esta situación no significa necesariamente que esté contagioso el hecho de que se aíslen fragmentos del virus en la PCR indica fragmentos del virus pero si eso se coloca en un cultivo de células muchas veces no es capaz de generar infección doctor entonces primera duda realmente estará infectando pudiera que no pudiera ser que no segundo tema dale tú dale tú sí perdón Eduardo el segundo tema es si la enfermedad que él tenía se curó del todo y esto es un segundo episodio de una reinfección por virus puede ser pero pero la verdad es que de eso tenemos poco antecedente lo que hay más antecedente es que las personas pueden hacer una enfermedad larga y que puede aparecer posteriormente manifestaciones de la enfermedad que no aparecieron al comienzo sabíamos en China no sé si se acuerdan hace tiempo que personas que se iban de alta para la casa después había que volverlas hospitalizar más grave y se pensó que eran reinfecciones pero después entendimos que no eran reinfecciones sino que la enfermedad no estaba eliminada del todo esa idea de que a los 14 días la persona está sana es no es para todos los casos en algunos casos sí y en otros puede tomar más tiempo entonces una posibilidad sin conocer toda la historia en el caso del senador todos sus antecedentes clínicos es que él tuvo 14 días sin mayores molestias pero que la enfermedad por debajo estaba haciendo daño y esta enfermedad es muy complicada porque actúa como por tres vías no por una el virus inflama y hace daño eso ya es suficiente pero además tiene una segunda vía de que genera una inflamación de todo el organismo y eso puede generar después de un tiempo mayores daños y hay todavía una tercera forma que causa trombosis y esa trombosis puede hacer daño tiempo después cuando la persona cree estar mejorando entonces en el caso del senador es cierto todo el cuadro que él describe es muy probable que sea tal cual eso lo hemos visto más de una vez no necesariamente por una segunda infección sino que puede ser la misma o puede ser otro germen que se agrega una co-infección y que los 14 días bastan para todo para estar recuperado no es tan así esta enfermedad es bastante más compleja y en algunas personas toma mucho más tiempo y algunas personas que están andando bastante bien después se echan a perder y se vuelven pacientes más graves Doc fíjate que parece ser que uno de los grandes enemigos que tenemos en torno al COVID es lo poco que lo conocemos y cómo evoluciona tan extrañamente en algunos casos de una manera y en otros casos de otra lo que yo había internalizado es que una persona que tenía COVID se mejoraba y estaba listo estaba al otro lado ya había tenido el bicho y de hecho tengo conocidos tengo amigos que han tenido y me han dicho pero menos mal que ya pasó resulta que esa persona puede seguir con el bicho igual internamente sin contagiar pero después la enfermedad volver con más fuerza ¿o no? efectivamente hay personas que pasan un periodo dos semanas se sienten estupendamente bien pero después presentan problemas o sea el virus es capaz de generar en nuestro organismo muy solapadamente una inflamación hay unas células que son los macrófagos y hay un síndrome de activación de los macrófagos en que estos macrófagos en vez de defendernos nos terminan haciendo daño y por otro lado en el interior de nuestro cuerpo está lleno de pequeñas arterias y venas estamos llenos así como de pequeñas cañerías muy chiquititas como mangueritas que son arterias y venas esas arterias y venas por dentro tienen una cubierta que es el endotelio que está vivo que son células ese endotelio también se inflama entonces una persona que ha tenido el virus se puede producir esta respuesta de inflamación endotelial y tiempo después mostrar los síntomas más graves desgraciadamente es bastante traicionera esta enfermedad y tal como tú dices Eduardo estamos recién aprendiendo acuérdense chiquillos que esto recién a fines de diciembre son las primeras noticias que tenemos de este virus entonces todo lo que conocemos ha sido en estos meses nomás en seis meses es todo lo que sabemos claro y doctor aquí la coni lo aprovecho de saludar y es increíble porque el caso del senador Osandón son muy pocos los casos que hay a nivel mundial o sea no es algo que se haya visto mucho y tienen un común denominador que siempre que vuelve hablemos de que vuelve en esta segunda oportunidad siempre vuelve con síntomas más marcados más fuertes como en el caso del senador sí eso ha sido una de las características que cuando uno se confía con esta enfermedad es súper complicado porque después el segundo episodio es peor que el primero coni o sea la persona la manda para la casa y dice no usted está bien vaya sea que no ha pasado nada y después llega horroroso con una anemonia por todos lados con inflamación etcétera entonces es una enfermedad no en todos los casos por fortuna la gran mayoría de los casos se recuperan y se acaban pero en algunos casos la evolución es muy muy complicada por eso también una afirmación que hace el senador en su declaración que leía Julita tiene algo de razón que dice eso de pensar que las personas simplemente por cumplir 14 días ya se curaron no es tan matemático desgraciadamente las enfermedades no son tan así y ustedes en este coronavirus van a ver que hay gente que se cura pero también hay otros que no se curan en 14 días doctor doctor que yo cuando cuando hicimos el primer contacto con el senador Osandón después de él estaba en cuarentena precisamente o ya había salido yo le pregunté a él me dijo mira yo tengo un alta de un doctor que me dijo que yo ya salí de la enfermedad y es más me dijo que tengo seis meses de inmunidad claro cosa que yo le dije que en ninguna parte del mundo nadie estaba dando inmunidad porque ningún doctor sabía y él me discutió al aire y me dijo que tenía inmunidad mira está muy bien pero ahora va a tener que pedirle la garantía exigirle la garantía del trabajo a su doctor porque él le dijo que tenía garantía seis meses y se le acabó la garantía los seis meses antes de tiempo la verdad es que la enfermedad en el mundo lleva apenas seis meses entonces estamos recién recién están completando los primeros seis meses los primeros pacientes que se enfermaron en China continental en Wuhan en Hubei entonces recién ahora vamos a saber si esas personas se enferman de algo les pasa algo seis meses después a la gente que se enfermó en Italia todavía no completan seis meses o sea es difícil darle una garantía a seis meses cuando todavía no han pasado seis meses de seguimiento de la mayoría de los enfermos del mundo o sea hay que aprender todavía en el caso doctor en el caso del senador Osandón pasó exactamente un mes desde que completó su cuarentena él se hizo el PCR el 15 de mayo un día viernes luego de ir a varios programas de televisión y lo recuerdo perfectamente por lo tanto su cuarentena terminó el 29 de mayo hoy es 29 un mes exactamente el promedio de lo que usted maneja en información en el mundo cuando un paciente infectado de coronavirus puede cantar victoria de que se recuperó de que ya no va a tener síntomas conocía algún otro caso en el mundo de que al mes le vuelvan síntomas más graves aún sí sí hay casos así en el mundo la verdad es que hay varios detalles que hay que ver por ejemplo si el senador se sintió bien y como se sentía bien y no tenía problema quizás no le hicieron un escáner por ejemplo pulmonar porque fíjate Germán que una de las cosas que hemos aprendido es que hay muchos pacientes que son la víctima feliz la víctima feliz que no tiene ningún síntoma que se siente muy bien y que creemos que está sano y tú lo metes a un escáner le haces un escáner y al mirar así como cortes en el pulmón se ve lleno de inflamación en diferentes partes pero la persona no siente nada es una víctima feliz de la enfermedad y si no le haces el escáner no tienes cómo enterarte entonces ojo que él podría haber se siente claro no basta con la PCR y con los síntomas con la PCR y los síntomas tú te puedes sentir bien y una forma si no te quiere hacer un escáner una forma de hacer este seguimiento es con un ultrasonido te lo colocas en el tórax y revisas los pulmones yo ya me he hecho ultrasonido para asegurarme que está bien como estoy siempre puesto al contagio no hasta acá voy no un enfermo feliz oiga doctor y usted usted como está todos los días en contacto con enfermos de COVID-19 le había tocado ver esta situación del senador Sandón acá en en la clínica donde usted trabaja o nunca antes la verdad es que cuando nosotros lo hospitalizamos antes de dar de alta nos aseguramos con escáner con todas esas cosas que realmente no no tenga nada no solo con que no tenga síntomas porque el no tener síntomas como en el 80% de los casos la persona se siente mejor en fin y la gran mayoría no les pasa nada pero hay algunos de ellos que por el contrario empeora nosotros ya hemos visto más de 1500 pacientes no es poco pero han sido en estos meses más de 1500 pacientes en total y de ellos hemos visto de todos pero usted habla de los que han estado internados pero la mayoría no ha estado internado entonces el caso del senador Sandón fue al doctor le hicieron la PCR lo mandaron a la casa a cuarentena después le dieron alta con los 6 meses de inmunidad que él dice pero esa es la mayoría entonces ¿cuándo sabemos si estamos sanos o no del coronavirus? la verdad es que no lo sabemos nunca no lo sabemos la gran mayoría de las personas se van a recuperar bien y no van a tener nada y ya está pero incluso hacer una PCR al alta tampoco sirve porque si sale positiva no significa que uno esté enfermo puede que esté eliminando pedacitos de virus pregunta doctor te la pregunto de otra forma si me das COVID ¿cuánto tiempo me puedo demorar en botar el bicho? en general uno es contagioso como por 7 a 10 días ese es más o menos el periodo de contagio que uno está votando virus pero votando por la respiración por las dos por los estornudos cuando se ve después en las deposiciones por el intestino resulta que puede ser más tiempo también sabemos que hay personas que se controlan tiempo después y siguen votando por lo menos pedacitos de virus no sabemos si virus completo a los 30 días a los 60 días y cuál es el verdadero rol si eso es contagioso pensamos pero esto es un pensamiento que todavía falta evidencia para estar seguro que no es contagioso pensamos que no ahora cuando dura más el periodo de contagio esas personas que hacen la enfermedad grave grave y que siguen enfermo enfermo entonces en eso uno espera hasta que se recupere bien porque los virus siguen reproduciéndose dentro del cuerpo esa persona es una fábrica de virus y cuando se recupera bien ahí esperamos cuando se va de alta ahí esperamos 14 días más será exactamente 14 días no lo sabemos pero pensamos que con eso estamos tomando las máximas precauciones necesarias o sea ustedes ven una persona estuvo hospitalizada 50 días 50 días y después de 50 días le damos 14 días más o sea son más de dos meses no siempre son 14 días es un experimento constante Germán en el caso de Osandone él subió un alta de un doctor que firmaba que estaba en buenas condiciones el 29 de mayo de este año es dado de alta dice el certificado médico pero doctor le cuento algo donde hay también preocupación es en un canal amigo en un matinal amigo en bienvenidos se repite la misma historia el viernes que recién pasó Osandone estuvo en el estudio de bienvenidos igual que la primera vez que resultó contagiado en esta ocasión estuvo acompañado de Don Katomisich de Amaro de Raquel Argandoña del diputado Giorgio Jackson y del ministro del interior Gonzalo Blumel de nuevo por lo tanto nuevamente hay preocupación incertidumbre en el equipo del matinal de Canal 13 producto de la visita de Manuel José Osandón y tengo entendido que al menos una persona ya estaría en cuarentena producto de haber tenido cercanía inmediata y muy cercana al senador Osandón esa es la información que yo manejo porque si bien es cierto se extremaron las medidas en bienvenidos después del primer contagio no que de todas maneras igual él estuvo en un espacio a distancia por cierto dos o tres metros incluso más de una de las personas que está en pantalla vaya la verdad es que si uno ve ya parece como una repetición un déjà vu de la historia él él ha visitado matinales yo supongo que no tiene un convenio con ocho matinal para ir de forma matinal en matinal repitiendo la historia pero fíjate que podría ser que él no haya contagiado a nadie podría ser que no estuviera contagioso también podría ser que estuviera contagiando pero no podemos asegurarlo solo por tener una PCR positiva o sea ojo que esto es más complejo de lo que uno cree yo sé que a la gente le gustan las respuestas así categóricas y claras y se han dado durante mucho tiempo respuestas muy categóricas y muy claras pero que son no tan 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 científicas ni tan ciertas esta cosa que la enfermedad dura 14 días hasta por ahí que la PCR positiva significa que alguien es contagioso no siempre oiga doctor pero en el fondo la imagen que recién veíamos nosotros del matinal de Canal 13 hay que aclarar que hoy día ellos están trabajando en dos estudios separados entonces los que aparecen arriba Amaro Latonca Raquel y Gonzalo Blumel porque Gonzalo Blumel estaba en el mismo estudio con Latonca estaban en un estudio y el senador Sandón y Giorgio Jackson estaban en otro estudio entonces por eso entonces no habrían tenido ningún tipo de contacto y tengo entendido yo que si el diputado Giorgio Jackson está haciendo una cuarentena preventiva por haber estado con el senador Sandón pero los otros estaban en otro estudio de hecho en un momento se comunicaron se comunican yo lo estaba viendo y se comunica Gonzalo Blumel con el senador y el diputado y le dice ah sí sé que están en otro estudio los aprovecho de saludar y ahí queda en evidencia que ellos no están compartiendo estudios perfecto claro la escenografía da a entender que la Raquel el diputado Jackson y el senador Sandón estaban en el mismo estudio claro ahora el punto es el senador Sandón no vaya más a programa de televisión y no salga esa casa ¿dónde va? tú sabés que alerta de COVID alerta de COVID o sea Raquel yo entiendo que estaba además en el mismo set del senador o Sandón si no me equivoco si no me equivoco la configuración era de esa forma es que Raquel se va turnando porque por ejemplo hoy día ella estaba con los animadores claro pero los invitados son prácticamente muy pocos los que están en el mismo estudio con los animadores yo creo que tienes la posibilidad de hacerlo como ellos que tienen set distinto espacio y transmiten nosotros por ejemplo hemos hecho temas comerciales desde otro estudio no hay un problema y nosotros optamos por la videollamada o sea tener al doctor desde su casa a través de internet porque nos aseguramos que no solamente él no nos va a traer un bicho a nosotros sino que nosotros nos vamos a traer un bicho a él y no hay ninguna posibilidad de contagio a través de internet entonces es la manera más segura creo yo pero cada uno ordena la casa como quiere Germán pero hay que hacer igual le pregunto al doctor hay que hacer el trazado de su caminata por el canal 13 porque entiendo que igual hay preocupación en el sonidista que instaló el micrófono no sé si seguirán con maquillaje pero el senador evidentemente cualquiera que va a la televisión pasa por distintas salas maquillaje vestuario puede ir al baño le instalan el micrófono hasta que se saca uno la mascarilla y se pone frente a la pantalla hay que hacer eso o no doctor si la verdad es que hay que chequear todo la cadena de contactos que haya tenido tanto dentro del canal como tanto afuera del canal y dentro del canal uno debe pensar desde luego la persona que lo haya atendido en el maquillaje porque en el maquillaje la persona se tiene que sacar la máscara para poder exponer la cara la persona que está maquillando está muy cerquita de quien es maquillado aunque tenga una mascarilla recordemos que la mascarilla que uno ocupa es para proteger al otro más que protegerme a mí entonces si el senador se tiene que sacar la mascarilla para ser maquillado deja expuesta a la persona que tiene al frente y dependiendo de cuánto rato haya sido ese maquillaje en general el hombre es como más rapidito así una pintadita a la rápida pero eso puede ser ocasión el sonidista que le tiene que colocar el micrófono en la solapa o muy cerca también está muy cerca si te das cuenta cualquier persona que haya tenido una interacción cuando él estaba sin la mascarilla a menos de un metro un metro y medio puede haber sido una ocasión de contacto sobre todo cuando esto dura más de algunos minutos y además él en su vida privada o en su trabajo parlamentario si tuvo interacción con otras personas no sé si él usa algún conductor como algunos parlamentarios tienen chofer por ejemplo él también debería probablemente hacer cuarentena mientras se hace un PCR doctor solo para precisar porque me están escribiendo en este momento justamente de de alguien cercano ahí de canal 13 me dicen que el senador el viernes del estacionamiento se fue directo al estudio que fue maquillado con un traje especial por una persona y que el micrófono igual de la misma manera con un traje especial que la seguridad es súper fuerte en prácticamente todos los canales y desde el guardia que lo recibe está a dos metros y cuando lo deja directamente en el estudio pero sí evidentemente que hay hay preocupación en el sentido de de que hay que estar monitoreando la eventualidad de alguna aparición de síntomas para para alguna persona si ojo vamos a hacer lo siguiente estamos tratando de doc vamos vamos a tomar contacto con el entorno cercano del senador Sandón queremos saber cómo ha sido su evolución durante este día él está internado en la clínica Santa María pero también le quiero preguntar al doctor respecto a esta situación del senador Sandón y si él sería un buen caso para poder utilizar el ivermectina este medicamento que mucha gente está consumiendo y que tengo entendido que usted también les quiero presentar Ecus Milk Ecus Milk es la leche de burra del sur de nuestro país un súper alimento que refuerza el sistema inmunológico reactivando las defensas gracias a bioactivos naturales ¿sabían ustedes que la leche de burra combate el cansancio el agotamiento y activa nuestras defensas? infórmense más en ecusmilk.cl como va a salir en el pie de la pantalla y pida el despacho en sus diferentes formatos en estos tiempos que es tan necesario tan importante fortalecer nuestras defensas prefieran la leche de burra prefieran Ecus Milk un emprendimiento chileno del sur de nuestro país con este enorme aporte nutricional para nuestra salud gracias Ecus Milk por acompañarnos avanzamos en la conversación Juli respecto a lo que sucede con el senador Osandón que nos sorprendió porque se recontagió o quizás el bicho siempre estuvo dentro de él así es doctor Ugarte la pregunta que le hacíamos que tiene relación básicamente cuando está dado de alta el Minsal tiene un protocolo que habla por lo menos de cuando la persona deja de ser contagiante en el caso del senador Osandón él no estuvo internado no estuvo hospitalizado y ahí lo estamos viendo criterios que se consideran para un paciente COVID-19 sin riesgo de contagio en el tipo de caso leve manejado en domicilio sin síntomas que según entendemos así fue el caso que sufrió el senador Osandón a mediados de mayo dice que ya no es contagiante al día 14 desde que inició los síntomas o que fue diagnosticado en el caso de un paciente hospitalizado y dado de alta sin síntomas al día 14 desde que inició los síntomas o fue diagnosticado y en el caso de un paciente hospitalizado y dado de alto con síntomas respiratorios y sin fiebre a los 14 días luego de la alta médica es parte de la información que entrega el Minsal el senador Osandón se ajusta alguna de estas medidas doctor Ugarte claro por lo que entiendo sin haber atendido directamente al senador correspondería al grupo uno de pacientes con pocos síntomas tratados en su domicilio y que por lo tanto a los 14 días debería estar todo terminado ahora tenemos un solo problema que este virus no ha leído los decretos del Ministerio de Salud notables claro el virus no está ahí con nada pero entonces cuál es su recomendación doctor porque yo creo que todos conocemos a alguien que ha tenido el virus que gracias a Dios la gran mayoría han tenido síntomas leves como el caso del senador entonces cuál es la recomendación que hace usted que esas personas cuando se reintegren en su vida rutinaria en sus trabajos que esperen cuánto tiempo o que se hagan un escáner como decía usted cuál es su recomendación o sea la verdad es que en la mayoría de los casos esto va a depender también de las situaciones o sea si estamos hablando de un paciente en una localidad rural apartada te das cuenta donde uno no puede hacer muchos exámenes nos vamos a tener que conformar con los exámenes clínicos pero fíjate que incluso en localidades rurales ya pactadas se está midiendo la saturación y en muchos lugares del tercer mundo del tercer mundo se está usando la ecografía y se revisan los pulmones con ecografía para saber que están sanos ya al tratarse de un senador de la república que más que mal es una persona que tiene cierta importancia tiene mucho contacto con otras personas entonces si uno deja a una persona que eventualmente puede todavía tener enfermedad puede generar situaciones de contacto con otras personas sería prudente asegurarse bien y por lo menos hacer un escáner antes de darlo de alta por lo menos pulmonar te das cuenta doctor en mi opinión si ustedes juntan cinco médicos solo cinco médicos adivinen cuántas opiniones van a tener en este virus van a tener siete van a tener las cinco opiniones de cada uno y la secta del supuesto consenso exactamente yo le diría que en este virus que lleva tan poco tiempo que todavía no está todo escrito yo creo que hay que tener un poco más de prudencia y no dar por hecho todas las cosas y tomar algunas cautelas doctor lo de la situación del senador nos preocupa porque la verdad es que es poco conocido que la gente como que se pueda reinfectar o si el virus nunca se termina de ir y se vuelve a manifestar dijimos que íbamos estar en contacto con el círculo cercano estamos al otro lado del contacto con la diputada Jimena Sondón hermana del senador Manuel José Sondón como está diputada gusto saludarla gracias por atendernos y de partida saber cómo está el senador su hermano Manuel José Sondón porque entiendo que además esta vez lo agarró más fuerte como que como que los síntomas fueron más acentuados incluso con presencia de fiebre alta ¿cómo está? hola muchas gracias por la invitación la verdad que no tiene nada que ver los síntomas que él tuvo antes a lo que está teniendo ahora Manuel José fue asintomático se encerró 15 días 14, 15 días fue incluso dado de alta con un certificado y ahora no ahora es como es como completo se está sintiendo muy mal está con harta fiebre ya le dieron el COVID positivo está esperando también otro tipo de exámenes porque también hay que ver la neumonía si es yo no soy experta así que el doctor Ugarte ahí me podrá ayudar pero si es bacteriana o si es viral y hay una serie de cosas que él estaría saliendo mañana en la mañana pero si ustedes no lo tienen hoy día en la red es porque se siente muy mal doctor ¿cómo es el virus es bacteriano? ¿esto es viral? ¿uno puede tomar algo para sentirse mejor o realmente el cuerpo se tiene que defender con lo que tiene y esa es la complicación quizás que tiene el COVID? mira esto es viral pero tal como dice la diputada puede en un segundo episodio puede además agregarse una bacteria como una coinfección entonces hay indicios en el escáner uno ve a veces algún patrón que puede indicar que es más bacteriano y tomar cultivo y eso es lo que deben estar haciendo los colegas en la clínica de Santa María hay colegas excelentes en ese centro así que seguramente están haciendo todo en orden y dentro de pocos días le van a poder dar una respuesta más clara ya con cultivo en la mano y todo ahora en cuanto a tratamiento hay por lo menos dos tratamientos que tienen evidencia científica con estudio aleatorizado o sea que es el nivel más exigente de evidencia científica uno que es un medicamento muy barato que cuesta realmente poco que es un corticoide en caso de que la persona tenga insuficiencia respiratoria cuando ya necesita oxígeno o no más si necesita ventilación mecánica se ha demostrado los británicos son tan prácticos y tan de hacer cosas de tratamiento sencillo que dando sencillamente un corticoide una osis bajita por 10 días pero solo en esos casos no vayan a partir los telespectadores a comprar corticoide a la esquina eso disminuye la inflamación del pulmón y de otros tejidos y disminuye la muerte una cosa tan importante como que disminuye la muerte hay otro tratamiento que está demostrado que es un antiviral que todavía no está en Chile pero que seguramente dentro de algún tiempo va a estar acá que ha demostrado que al darlo no disminuye la muerte para qué sirve dirán ustedes acorta el tiempo de enfermedad o sea personas que están graves al recibir ese antiviral le dura menos la enfermedad ya sea que están en ventilación mecánica muy mal o que no están tan mal esos son los dos que están demostrados al máximo nivel de evidencia al nivel más exigente y hay una serie de alternativas ¿y el ivermectina? la ivermectina estamos estudiándola sabemos que no hace daño que es bastante usada hay muchos tratamientos a lo largo del mundo que la verdad es que se ha visto que daño no hace o muy poco todo medicamento hasta el agua puede hacer daño si uno toma mucha o sea pero en general es poco dañino y sabemos que seguro no hay que usarlo en embarazada no hay que usarlo en niños ahora lo que queda por demostrar es qué tan efectivo es sabemos que es barata porque hay tratamientos muy caros por ejemplo se puede hacer circulación extracorpórea ECMO y de hecho en Chile se ha hecho es muy invasiva muy peligroso muy caro y nadie cuestiona cuando se utiliza a pesar de que no hay ninguna evidencia de que sirva claro pero este otro remedio que es muy barato y que no hace daño todo el mundo cuestiona la ciencia es muy divertida si le gusta una terapia a un científico no le critica nada y le encuentra todo bueno y otra terapia que no le gusta le encuentra todo lo malo pero la verdad es que de ivermectina nosotros tenemos la impresión de que es útil para eliminar la presencia del virus y se da al comienzo hay que darlo muy al comienzo para eliminar y evitar que la persona haga toda la evolución posterior pero esa impresión no nos permite asegurar de que es realmente efectiva y podría ser efectiva o podría no serlo y solo con los resultados de estudios aleatorizados o sea que algunos pacientes reciban otros no se va a poder decir con claridad la mala noticia es como esos estudios toman un tiempo puede que los resultados de esos estudios lleguen tarde para lo que ha sido la epidemia en Chile nosotros estamos tratando de colaborar haciendo investigación y estamos tratando a nuestros pacientes con este medicamento y la impresión que tenemos es muy favorable pero por favor ese signo de interrogación y tampoco vayan a salir a comprar a la esquina ivermectina y a tomar así a la primera exacto y me dicen nada más quien está agotado que está muy difícil de encontrar menos mal porque si no también somos muy extremos decir ah el doctor Ugarte dijo que y parte no 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 calma déjenelo a los expertos y el doctor ya ha dicho que no es la solución ir a comprarlo a la farmacia doc quiero volver al tema del senador Sandón estamos con su hermana con la diputada Jimena Sandón ¿cómo se dio esta vez la historia en términos más íntimos diputada él la llamó le contó me duele esto me duele este otro no creo que sea COVID porque yo ya tuve ¿cómo pasó? bueno Manu José nunca pensó que tenía COVID de nuevo de hecho no se sentía bien y estuvo incluso o sea estuvo con su familia bueno gracias a Dios igual estamos todos en cuarentena entonces nosotros también tenemos papás que tienen bastante edad así que no nos preocupamos mucho de ellos también pero él jamás pensó que tenía COVID de nuevo pero Cote un gallo bien aguantador y ya cuando se sintió muy muy mal dijo no aquí tengo que preguntar y partió por eso a la clínica de Santa María él dice que se siente muy mal y me lo había dicho hace algunos días atrás yo no estaba en contacto directo con él hemos solo conversado por teléfono pero él está sorprendido y yo quiero aprovechar si usted me lo permite preguntarle al doctor por favor que dado que Manos José fue dado de alta el 29 de mayo hay personas que dicen no, que uno puede continuar que no desaparece que desaparece que tan frecuente yo entendiendo que usted me va a decir aquí estamos todos aprendiendo con esto de la pandemia pero si efectivamente se puede dar con tan poco tiempo entre el primer COVID y el segundo ¿qué va a pasar con la estrategia nacional? yo creo que cambiaría como la mirada incluso sería incluso más urgente las medidas que se tengan de tomar si las personas van a volver a recaer en tan poco tiempo de nuevo y sobre todo más violentamente porque tenemos muchos que fueron asintomáticos y que hoy día se estarán pensando tengo que volver me tengo que cuidar más incluso porque una segunda caída al menos lo que yo veo como Manos José es mucho más fuerte que la primera la primera fue asintomático con muy pequeños molestias del cuerpo y cosas así creo que esto tiene un impacto tremendo en lo que en lo que en lo que se está pensando hoy y para futuro en términos sanitarios si efectivamente la población puede volverlo asintomático en poco tiempo a tener de nuevo el virus doctor bueno la verdad es que es una excelente pregunta la que hace la diputada Sandón porque uno de los temas que se discutió durante un tiempo era lo del pasaporte sanitario o el carnet de alta ¿se acuerdan? que se discutió y en general todas las sociedades científicas del país se mostraron renuentes reacios a suscribir una idea de un carnet de inmunidad o pasaporte inmunitario la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda porque realmente estamos entrando en un terreno donde no sabemos exactamente qué tan inmune es la persona que se supone que es inmune durante cuánto tiempo entonces en ese sentido para no dar una falsa seguridad no se preocupe usted tiene inmunidad y no se va a enfermar eso es un poquitito en el terreno de lo que falta todavía por demostrar otro de los terrenos donde también uno puede cometer errores y que las sociedades científicas tienen a veces posiciones un poco más cautas es con el número de recuperados que en Chile se ha optado por decir tantas personas al cumplirse los 14 días están recuperados pero ese recuperado podría estar hospitalizado pero en el conteo cumplió 14 días y aparece como recuperado es un concepto que algunas sociedades científicas por lo menos la sociedad en la que yo pertenezco preferimos no considerar esos números recuperados son buenos para un análisis estadístico es decir más o menos en promedio en general deberían haber un número así recuperado pero es un poquitito un número que no se da tanto en la práctica y el caso del senador Manuel José Dos Andón pone en evidencia que eso de los 14 días no es tan tan así o sea por mucho que nosotros tomemos el decreto del ministerio y se lo mostremos al virus el virus no le hace caso a los decretos y se comporta como le da la gana oye doctor pero doctor para entender para entender él se reinfectó o se relajó y se volvió a agarrar el virus o siempre lo tuvo y se manifestó días posteriores con más fuerza no es que yo creo que lo más probable lo más probable pero esto hay que precisarlo con los exámenes que se le están haciendo es que si bien él no tenía síntomas y se sentía bien y el médico le dijo usted cumplió los 14 días de acuerdo al protocolo usted ya está sano aquí está certificado etcétera pero lo más probable es que haya tenido cierto grado de inflamación dentro de su organismo que siguió actuando y que si no recibió tratamientos oportunamente antivirales o con corticoides o con corticoides para la inflamación en estos momentos se ha agravado o se le ha agregado una infección asociada que puede ser otro virus u otra bacteria entonces esta cosa es más complicada de lo que uno imagina claro Germán doctor consultémosle a la diputada hermana del Senado Oro Sandón tengo dos consultas para usted diputada primero cuando qué día le aparecen nuevamente los síntomas a su hermano y cuál es la situación actual del senador cómo está él en qué unidad está hospitalizado básica intermedia crítica cuáles son los síntomas que tiene actualmente esas dos consultas diputadas mira voy a contestarte lo que pueda contestarte porque efectivamente nosotros tampoco tenemos a pesar que él de repente me pega una llamadita sabemos no sabemos tanto porque nadie puede estar con él y nosotros no vamos a saltar ninguna regla él empezó a sentirse mal el jueves por lo que me contó ya y pero una cosa poca y bueno y continuó el fin de semana usted sabe Mano José bien activo pero ya ayer se sintió muy mal tan mal que decidió que alguien lo llevara a la clínica en ese minuto ya lo internan y está en un lugar que no sé exactamente pero que claramente es para es para gente infectada de coronavirus porque inmediatamente la médico que parece muy buena la que lo está atendiendo ahí sospecha inmediatamente por la por los síntomas que él que llega que era coronavirus y claramente le hace lo primero al PCR y viene con el PCR le confirman hoy día a las 2 de la tarde que estaba positivo ahora hay otros exámenes me dicen que lo ha fichado mucho ¿pero no está con oxígeno? un poquito pero ¿sabes qué? pero una cosa muy poca por ahora porque lo que él más siente es como dolor muscular pareciera que es un dolor mucha fiebre y dolor más muscular pero tiene una neumonia eso sí de todas maneras claro oiga doctor doctor igual es un escenario súper poco auspicioso porque finalmente claro con lo que le pasó al senador Osandón lo único que tenemos lo único que nos queda esperar es la vacuna porque ¿cuánta gente que uno conoce que tuvo COVID-19 y que se sentían uff ya lo pasé y ya salí de esta y era como esas cosas que uno en la vida hace check listo pero hoy día con esto nos enfrentamos a que finalmente mientras no exista una vacuna todos seguimos siendo también posibles COVID positivo aunque te haya dado una vez y anda a saber tú si es que te ha dado una segunda oportunidad si te puede dar una tercera entonces finalmente estamos hablando de que va a ser un año viviendo un año o quizás un poco más viviendo en estas circunstancias ¿o no? la verdad es que dependemos del desarrollo de una vacuna que nos confiera inmunidad hay varios tratamientos con y que pueden atenuar los síntomas o que pueden eliminar el virus dos que ya están demostrados y varios que están en fase todavía de demostración pero todo eso atenúa una enfermedad lo mejor es no enfermarse y para no enfermarse lo ideal es la vacuna esa vacuna en que estamos ya se está probando en muchos países China hoy día ya empezó a vacunar millones de personas en su propio país a las fuerzas armadas China la están vacunando en estos momentos con una de las vacunas la que se está probando en Canadá ya está vacunando a todas sus fuerzas armadas con la idea de que no quieren que se les enfermen las fuerzas armadas así que alguna confianza parece que tienen en su vacuna que ya están vacunando a todo el mundo ahora usted doctor en base a su experiencia a lo que ha visto a lo que ha podido estudiar para cuándo cree que podemos tener vacuna porque de repente uno ve un diario o una noticia y dice a fin de año a principio del próximo año como que uno es esperanza y dice capaz que sí realmente dígame la firme para cuándo cree usted que va a estar la vacuna y que llegue a Chile claro además bueno la verdad es que la posibilidad de disponer de una vacuna es súper súper optimista plantearse que esté para fines de este año es decir que esté disponible para marzo del próximo año en Chile eso es muy muy optimista la verdad es que el desarrollo de una vacuna contra el nuevo virus en general toma a veces sal lo que pasa es que en este caso había investigación ya avanzada de antes de gente que estaba trabajando en otros coronavirus entonces basándose en esa investigación se está tratando de avanzar más rápido y es una cosa muy importante esperemos que eso no se haga a costas de disminuir la seguridad de la vacuna porque no solo se requiere vacunas efectivas sino que sea segura que no provoque ningún efecto adverso en quienes la reciban o sea esto hay que tomárselo como si como si fuese la influenza pero con la vacuna de la influenza inexistente o sea te puedes contagiar te puede dar influenza dos veces en invierno si te puede dar y si no te vacunaste es terrible eso es un poquito lo mismo solo que incluso es más desconocida la enfermedad es nueva te puedes contagiar estaba revisando un testimonio de una actriz súper desconocida que tuvo tres veces COVID tres veces tres y ella contaba que quedó como con secuelas de la sintomatología que quedó hipersensible entonces tú la tocabas un roce y le dolía que el tema respiratorio para qué decir entonces como que uno empieza a conocer testimonios distintos y mira mira Javier Cabalín lo tiene dice Dana García ella es actriz de una teleserie súper conocida se llama Pasión de Cabilanes y dice estamos hablando de caída del pelo retención de líquidos sientes cualquier cosa mil veces más te duele hasta un roce subes de peso el tema respiratorio de vez en cuando siento que me falta un poco el aire resequedad extrema en todo el cuerpo e inflamación a nivel celular dice que bueno a ella le diagnosticaron tres veces COVID positivo tres veces entonces lo del senador Rosandón nos llama la atención pero hay casos también en que más de una vez más de dos veces hasta tres en el caso de esta actriz colombiana impresionante yo de verdad espero que el senador Rosandón salga adelante porque entiendo que esta vez lo agarró lo agarró firme en términos sintomatológicos lo agarró muy firme sí porque Manos José te diga me siento como que me hubieran atropellado me duele el cuerpo completo es bastante poco frecuente en él ya no es al araco chuta no para nada cero somos poco al araco diputada queremos seguir conversando con usted pero queremos agradecerle al doctor gracias mi querido doctor el día feriado estar con nosotros nos sabe la ayuda que nos da siempre esperamos verlo más seguido no solo por la tele lo queremos sí no gracias a usted un gusto estar con usted salud a la diputada y desearle lo mejor al senador que se recupere bien porque nadie quiere una enfermedad como esta así que todo el cariño y fuerza y que se recupere grande muchas gracias se lo diremos se lo diremos gracias chao doc te queremos gracias y nosotros seguimos avanzando porque hay una nueva polémica en esta oportunidad porque fin de semana se grabó un video donde aparece el presidente de la república Sebastián Piñera comprando en una tienda de vinos en Vitacura ya estamos de regreso en Hola Chile en este día lunes y hoy es un excelente día para renovar tu batería de cocina y preparar las más ricas recetas con la increíble batería de cocina Oster Colores o también batería de cocina Oster Brillante además puedes encontrar el impresionante sartén Oster Colores donde lo puedes comprar fácil en tienda.lared.cl te lo repito tienda.lared.cl Edu gracias mi Julia hay mucha gente que se pregunta por la receta del termo de la Julia ¿qué es lo que tiene el termo de la Julia? yo regalo un pasaje a Buenos Aires bueno cuando se pueda viajar al que adivine qué es lo que tiene ahí mira ahí está muestra Juli ¿por qué no sale humo de ese termo? ¿por qué no sale humo de ese termo? a un té con hielo mira cómo suena suena con hielo suena con hielo suena con hielo eso es maravilla ya perdona Julia avancemos Juli ¿con qué vamos ahora? la polémica es la polémica el video del presidente Piñera pues Edu polémico video dura 11 segundos y dejó la tenda el presidente Piñera saliendo de una de la biblioteca de ahí en Vitacura un lugar donde se vende quesitos, picoteos vino, champaña el día sábado y que fue captado por un transeúnte ahí está la avanzada de seguridad del presidente y el presidente sale en camisa blanca hacia el automóvil no lleva nada en la mano creo, creo no sé, no alcanzo a ver bien pero por lo que pude ver creo que no sale con las manos vacías y se le criticó muchísimo por haber ido a este local de vinos en el sector oriente de Santiago que no estaba a los tiempos que no podía se viralizó la imagen y las críticas llovieron estamos con la diputada Jimena Osandón en el contacto en vivo indirecto para comentar esto y también con el alcalde Mauro Tamayo el alcalde de la comuna de alcalde Cerro Navia Cerro Navia muy bien muchas gracias nosotros hemos tenido tanto alcalde que ya hasta se me confunden las comunas discúlpeme alcalde a ver hablo con el alcalde ya que le falte el respeto bueno que han tenido alto alcalde de verdad los espacios habitualmente para los alcaldes no habían tenido tanta visibilidad y además alcalde siempre van los mismos a los otros canales entonces nosotros hacemos ahí un paneo por todos los alcaldes oiga alcalde Tamayo ¿qué le parece a usted lo que sucedió esta viralización del video del presidente y que haya tanta polémica respecto de una persona que va a comprar a una tienda de vino según la gente de la moneda con todos los permisos necesarios mira me parece innecesario lamentablemente voy a estar conversando sobre por qué Cerro Navi hasta su entrada son las comunas con mayor tasa de mortalidad por COVID de toda la región metropolitana estamos contando anécdotas en este caso el actual del presidente hoy día se requiere prudencia sobriedad en toda autoridad y claramente esto si uno lo va si uno ve como un hecho aislado parecería quizás menos grave pero si le suma al paté de Faisán o de Pato si lo suma a cuando fue a Plaza de Inquidad a provocar finalmente es un conjunto de acciones y finalmente el mismo servicio funerario de Bernardino Piñera pareciera ver que hay un estándar que se le exige todo el rigor de la ley que se endurecen las penas para que no puedan ser de sus casas para que mantengan un confinamiento y hay otro sector los cuales tienen privilegio y finalmente pareciera ser que el presidente en uso de sus privilegios como autoridad finalmente tiene una actitud distinta a la que se le exige a los demás se le exige tener aislamiento estar en sus casas no obstante él por un bien que no pareciera ser esencial como el de la botillería cuando a miles de botilleros se les impide trabajar en muchas comunas creo que esto de verdad me parece absolutamente innecesario innecesario dice el alcalde Tamayo respecto de las testas salida del presidente yo también revisaba revisaba comentarios en las redes sociales que es un poco para tener el feedback y mucha gente decía pero o sea que ya no que ni siquiera puede ir a comprar y lo estén jodiendo como que le joven la cachimba como decía mi abuelita por todo haga lo que haga diputado Sandón qué opinión le merece a usted lo que se ha suscitado a partir de este video bueno efectivamente yo te aconsejo ese punto que efectivamente lo que haga siempre está en cuestionamiento pero tú cuando partiste diciendo es una persona que va a comprar no es una persona cualquiera como unico río es el presidente de la república es único y yo aquí ahí quiero tomar el tema que dice el alcalde de Serrenavia que lo que produce a veces mucho mucho resquemor y mucha indignación es cuando estas minacotecas por ejemplo están funcionando me imagino si en Pitacura están en cuarentena la pregunta como bien dijo el alcalde es un producto esencial ustedes saben que yo tenía una guerra bastante potente contra esto y efectivamente en todo Santiago la potillería está encerrada entonces ahí nos dice bueno ahí hay una discriminación que pasó cómo funcionan porque claramente no es un elemento esencial y tenemos yo he visto filas y filas en algunas comunas hay comunas que sí depende de las comunas hay comunas que sí entonces el tema el tema está ustedes saben que yo siempre he tenido esta pelea con el tema del alcohol y sobre todo lo hicimos muy fuertemente ahora con el tema de la cuarentena porque hay muchos estudios donde han demostrado que la violencia transfamiliar ha aumentado muchísimo y claramente el alcohol no es un buen compañero yo he escuchado respuestas de personas que me dicen bueno pero si la persona tiene un alcoholismo cómo tú le vas a cortar el alcohol pero yo encuentro que tendrá que haber residencia sanitaria para esa persona tú no puedes dejar a las mujeres y a los niños con una persona que es dependiente del alcohol entonces veo supermercados converso con los delivery y ellos mismos admiten ustedes lo pueden leer en el diario cómo ha aumentado la venta de alcohol a través de esa plataforma entonces aquí hay un tema muy profundo hay un tema queremos poner queremos ser igual en todas las comunas yo no me quiero quedar en este solo en este video el presidente que efectivamente lo que él haga siempre lo está criticando pero claramente hay una señal el presidente de la república y podríamos tocar con profundidad el tema del alcohol tal vez el alcalde también nos podía nos podía decir cuál es el efecto del alcohol en tema de materia de violencia transfamiliar de abuso con los niños que tal vez no lo estamos viviendo la alcaldesa Matei una vez dijo que al principio había aumentado 500% las llamadas de aquellas mujeres que podían llamar porque no todas pueden cuando están siendo están recibiendo violencia transfamiliar entonces el alcohol la pregunta es un buen compañero cuando tú estás en un lugar de confinamiento donde el espacio es pequeño donde hay mucha angustia donde hay depresiones es un buen compañero yo creo que la respuesta es no y así lo dicen los médicos entonces yo creo que el tema es mucho más profundo que solo de ir a comprar vino o no sabemos lo que compró porque como bien dices tú no salió con ningún o nada entonces no sabemos exactamente pero Julia Eduardo a mí más que alcalde perdón perdón pero evidentemente podemos discutir sobre las políticas públicas en torno a prevención de consumo de alcohol de droga las deficiencias brutales que tienen hace poco tiempo atrás se le anunció una ley corta para que los decomisos pudiesen ir en apoyo de los programas de rehabilitación eso es marginal imagínense el Senda solo para programas de rehabilitación tiene un presupuesto de 40 mil millones de pesos en decomisos al año son imprimidos 3 mil millones marginal entonces pero vamos al fondo porque porque estamos discutiendo esto porque lo que ven los ciudadanos los que ven ustedes lo que ven el vecino de Soronaria el de Puente Alto de todos lados es que no somos todos iguales hay un grupo privilegiado y eso no puede ser y evidentemente que un presidente está sujeto a la crítica por cierto si es presidente los alcaldes también los diputados también y que bueno que sea así si somos autoridades públicas tenemos que tener una autoridad una actividad una conducta en cada una de nuestras actividades tanto pública como privada intachable eso lo dice el estatuto administrativo no estoy diciendo nada novedoso entonces si el propio marco jurídico que nos regula a nosotros es que tenemos que tener un acto sobrio prudente entender la gravedad de la crisis hoy día nosotros en Soronaria tenemos cientos de vecinos que están muertos cada uno de 30 años entonces de verdad esto distrae la atención a ver pero alcalde pero alcalde le puedo hacer una pregunta yo entiendo a lo que usted se refiere y es lamentable es lamentable lo que estamos viviendo a nivel de país pero usted considera que una persona una persona el presidente de la república en este caso que si bien para mí ha tenido miles de hechos muy desafortunados o sea quiero partir de la base de que yo partiendo por lo del funeral partiendo por lo de la foto ¿se acuerdan? cuando va en cuarentena se sacó la foto en Plaza Italia o sea partiendo de la base que ha tenido una serie de episodios que son realmente lamentables pero usted cree que hablar de conducta intachable es que una persona pueda ir a un lugar donde venden vino donde venden comida que no pueda ir a comprarla porque le parece una actitud intachable creo que está mezclando peras con manzana ¿o no? ¿a dónde voy? el estándar que eso nos exige a los funcionarios públicos es distinto al que le exigimos a usted a Humberto a la Julia es otro estándar lo que ustedes pueden hacer en su ámbito personal no es tema de discusión pública para nada el estándar que tenemos en los funcionarios públicos es otro y por lo tanto cuando estamos pidiendo a los vecinos y a la gente que se quede en sus casas tenemos que predicar con el ejemplo cuando estamos diciendo que tenemos que ser rigurosos en respetar todos los protocolos por ejemplo cuando hay un servicio funerario en la cantidad de gente en los recuerdos que hay que tomar hay que cumplirlo entonces cuando se va a la plaza de dignidad en cuarentena no hay sumario sanitario no hay sanciones no hay nada alcalde estamos claros estamos claros pero acá lo que porque todo lo que nosotros sabemos es solo esta imagen a usted le consta que fue a hacer él a ese lugar porque fue a ese restaurante usted tiene conocimiento porque es muy fácil después de una imagen es criticar pero lo que pasa de que yo al menos no tengo certeza finalmente de que estaba haciendo él ahí si fue a comprar comida no sé entonces tratar un hecho de como fue la palabra que usted utilizó y claro como que era o sea de que era condenable prácticamente me parece que finalmente se está pecando de se está generando esta odiosidad que nos estamos convirtiendo en un país de unos contra otros ante lo mínimo que hagamos pero imagínate hace poco semanas atrás el primer ministro de Holanda falleció su madre su madre imagínate él no fue a los servicios funerarios y por qué porque él quería predicar con el ejemplo o sea cuando hay autoridades que han dicho en el mundo entero mira tenemos que ser el primero en dar el ejemplo y no se trata si es que lo pidieron con la bolsa o no está afuera de la biblioteca y en la biblioteca no se va a hacer actividades públicas no era un punto de prensa en favor de las microempresas entonces evidentemente cada persona puede hacer lo que quiera en su vida privada no obstante la autoridad estamos objeto de un nivel de exigencia distinto y a ese ahí apunto yo nosotros tenemos que predicar con el ejemplo y allá me sumo yo sumo la diputada no sumamos todos tenemos que predicar con un estándar distinto ahora yo quiero también tocar un segundo diputada diputada un segundo porque vamos a seguir analizando este tema pero hoy día se le preguntó al ministro París respecto a esta situación y al permiso que había sacado el presidente de la república para ir a la biblioteca y esto fue lo que dijo el ministro el local al que fue el presidente de la república está autorizado de acuerdo al instructivo de desplazamiento que establece rubros esenciales por lo tanto cualquier persona puede ir a comprar a ese tipo de locales ya que es un local de expendio de alimentos y también de licores y además de eso está autorizado para hacer delivery de acuerdo al artículo 24 de la constitución política de Chile el presidente de la república le corresponde el gobierno y la administración del estado el presidente ejerce dicha función en todo momento en el territorio de la república por lo que su desplazamiento no está limitado a un estado de excepción constitucional como el que estamos viviendo el presidente tiene la facultad y el derecho a desplazarse por lo tanto eso no ha llevado a contravenir ninguna norma esta pregunta también se nos hizo ayer pero en relación al alcohol y nosotros hemos dicho que apuntamos por el consumo responsable y evitar los excesos en cualquier tipo de comida bebida o actividad que pueda dañar la salud de las personas muchas gracias presidente cuenta con los permisos necesarios el local al cual fue también cuenta con los permisos necesarios no solamente para vender alcohol para vender comida para hacer incluso delivery entonces yo entiendo el hecho que el presidente ha cometido actos súper criticables desde el mismo 18 octubre cuando se fue a una pizzería el mismo día y todo lo que señaló incluso la CONI pero cuando yo digo es un ciudadano más es porque las reglas creo que tienen que ser parejas para todo el mundo y así como yo le exijo al presidente que tenga un alto estándar se lo pido también a otro ciudadano y por ende también le otorgo los derechos que le corresponden si él tiene los permisos sacó el permiso para abastecerse y quiso ir a comprar comida o vino o lo que sea creo que está en su derecho lo que pasa es que también creo que hay un ambiente tan de criticar 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 odiosidad yo también he sido crítico de algunas cosas que ha hecho el presidente pero en este caso ¿quién es uno? no sé ¿cómo que eso es un sábado? ¿qué? no sé me parece que no hay que ser más papitas que el papa no sé qué piensas tú Scherman sí, muy parecido a ti Edu lo que pasa es que son tantas las del presidente que parece ser una más parece ser una más para criticar pero en este caso más que criticar el hecho de ir a una a una tienda de vinos yo creo que es más discutible el tema del permiso y parto por lo primero a ver los vinos se venden en las botillerías porque están abiertas se venden en los supermercados porque están abiertos y porque son catalogados así lo ha dicho la autoridad como bienes esenciales porque pertenecen al rubro de los alimentos entonces también parece ser una discusión súper cínica una hipocresía del chileno en el sentido de que uno ve que las botillerías y el delivery de copete ha tenido un aumento de venta gigantesco sí entonces entonces casi un imagínate casi un mil porcientos ha consumido ha crecido el consumo de alcohol desde que estamos en cuarentena entonces claro ahí ya viene la parte de salud pero es algo que los chilenos y la gran mayoría de los chilenos ha comprado en cuarentena y me gustaría preguntarle al alcalde si no se ha tomado una copa de vino o es abstemio desde que partió el coronavirus después le doy la palabra para terminar con mi idea entonces no es el tema de ir a la vinoteca yo creo que el tema es el hecho de que el presidente sabe que sea donde vaya va a ser noticia y puede haber un celular haga ¿por qué? porque es el presidente la máxima autoridad del país y él se expone sí, cierto innecesariamente a ir a un lugar que lo graben y que pueda ser susceptible de una crítica o de una opinión pero el tema creo yo es el permiso si es que tiene o no el permiso para ir a este lugar un permiso de servicio de alimentación de insumos básicos porque lo que dice el ministro de salud es que se ampara en un artículo 24 de la constitución pero habría que preguntarle a un abogado constitucionalista si es que ese artículo le da a la facultad para ir un día sábado al presidente pero por ahí va el tema no critico el hecho de ir a la vinoteca que está ahí ubicada en entiendo que en Nueva Costanera frente a un monje alcalde diputada diputada varias cosas mira primero ahí la escuchamos efectivamente lo llamativo de este fenómeno es la explicación hay una frase muy conocida que dice el que explica se complica cuando el ministro de salud tiene que sacar la constitución para empezar a explicar ir a una biblioteca ya comienza a legisarse la cosa porque no es solamente un permiso para ir a comprar un bien esencial como lo podemos sacar cualquiera a través de comisaría virtual entonces a dónde voy yo quiero reiterar cuando hoy día se requiere prudencia se requiere sobriedad de nuestro acto se requiere predicar por el ejemplo yo insisto en eso el presidente créanme tiene un segundo piso lleno de asesores los cuales están ahí pendientes de lo que hace y deja de ser el presidente cómo ninguno de todos los asesores les va a la biblioteca a comprar por el presidente si es que es tanto la exigencia tanto la necesidad entonces yo qué quiero plantear hoy día a la autoridad pública nuestro estándar es distinto y tenemos que dar una señal de aislamiento de estabilidad en las medidas porque son necesarias hoy día tenemos disparada la tasa de mortalidad disparada la tasa de contagio somos uno de los países en el mundo con mayor nivel de contagio ¿qué estamos esperando? estas acciones ¿a dónde apuntan? al final a esta lógica de mira vamos mejorando las curvas se van aplanando ¿usted ayuda a supermercados? podemos salir a comprar entonces entonces efectivamente ¿alcalde usted ha pedido permiso para ir a supermercados? yo no he tenido que pedir permiso para ir a supermercados porque estaba un poco complicado no sé si te has visto las noticias viendo cómo está la cerrona de acuerdo pero le llega le llega ¿cómo le llegan los alimentos entonces a su casa? piden por teléfono te piden por teléfono ¿ha optado por el derive? el presidente podría haber hecho lo mismo sí sí claro lógico de verdad yo tengo créanme soy una comuna con hartos requerimientos entonces tenemos que estar en hartos frente hoy día estábamos con temas de alegamientos nos están inundando calles que se supone que habíamos arreglado con el serbio y lamentablemente se anegaron de nuevo tenemos temas de las tomas de covid entonces escucha tratamos de coordinar los tiempos con mi señora para poder hacerlo lo más eficientemente posible pero ¿a dónde apunto? insisto nuestros actos tienen que no tener tantas picas actuar por sí solos y es por eso que la exigencia que tenemos nosotros es distinta a eso apunto yo ¿puedo agregar algo? señora diputada sí claro mira es que yo creo que todos estamos diciendo cosas que algunas algunas vamos todos que estamos entendiendo bien y claro efectivamente cuando una autoridad hay que serle y parecerlo ¿no es cierto? así dice el dicho y lamentablemente hoy en día con las redes sociales siempre hay un celular al lado y cuántas veces hemos visto que se han filmado cosas que incluso después se cambian y son fake news al final y todos o sea yo tengo diputadas que a mí me preguntan me dicen Jimena ¿tú hoy día te atreves ir al supermercado? no estamos hablando de pandemia cuando estábamos fuera de pandemia por la cantidad de gente que se le acerca para cosas buenas pero también para insultar y en el insulto va una grabación y en los otros efectivamente lamentablemente y en eso le encuentro toda la razón hoy día las críticas van y vienen y las personas no se demoran dos minutos en mirar una imagen y realmente armar un relato que podrían escribir un libro de todo lo que pasó lo que hizo lo que pensó pero lamentablemente estamos en eso y hoy día eso es muy grave tú no puedes hacer nada sin que la persona del lado te lo esté comentando ahora el tema del alcohol se habla de un bien esencial lo acaban de decir ustedes como si fuera un bien esencial yo de verdad que lo pongo en tela de juicio si es realmente un bien esencial es cosa de lo que dijo Sutil en el fin de semana el de la CPC que dijo que había personas que el comprar una tela y pintura para expresar su sentimiento también era un bien esencial pero hoy día tenemos que mirar al Ministerio de Salud que ellos definan qué es lo que es realmente un bien esencial el alcohol yo sé que a la gente no le gusta ya que hay mucho lobby y hay mucha presión el alcohol en cuarentena no es un buen compañero como dice el Ministro se debe tomar con moderación pero quién es la persona quién es la institución carabineros militares quiénes están en este minuto fiscalizando que se esté tomando con esa moderación así es diputada un momento quizás para instalar la conversación instalar el debate y también conversarlo en el seno de nuestra familia y luego a nivel país para poder definir si es o no de un elemento esencial le quiero agradecer este contacto al alcalde Tamayo de la comuna de Cerro Navi un abrazo grande alcalde y también a la diputada Jimena Sandón hermana del senador Sandón le mandamos un abrazo a usted si habla con él mándele muchos saludos ojalá se salga adelante de la situación que está viviendo que se mejore muchas gracias hacemos una pausa comercial regresamos de inmediato a la vuelta una super sorpresa no se vayan ya regresamos nosotros nos despedimos hasta mañana gracias por su sintonía chao mi Yuli mañana vamos a ver que tenía ese termo un beso teguero